Buenas tardes mi gente 1,2,3 Hola amigos saludos a ver quién se conecta el día de hoy aquí anda Marta García dice aquí reportándonos amigos acabamos de llegar de la callecita Yuzer 1,2,3 saludos mis amigos like uno gracias Yuzer saludos amigo Yuzer bendiciones viniendo de la calle apenas llegando de la calle vinimos de un rico tepache un tecuino una sangría tenemos de todo un poco ahora tuvimos de vagos una sangría que gracias a Dios bendito primeramente verdad que no nos desampara y pues llegamos apenas llegamos hace dos minutos y luego lo va a llegar y hora de prende el teléfono Leti ¿Cuánto será? Buenas noches saludos desde san luis arizona buenas noches hola leti ¿cómo está? saluditos bienvenida bienvenida aquí al canal de bienvenidos a los que están conectados dejen su like gracias saluditos saluditos para todos ustedes mil gracias ¿quién gusta tecuino? saluditos leti de donde nos mira de arizona dice o de arizona si verdad perdón arizona saluditos para usted y toda su familia leti leti hola emily hola emily hola dice familia garcía ya dejé mi like hola hola gracias emily mira fuimos a la pulga una pulga pequeña me pedí esta bebida es como sangría trae fresas chamoy y arriba le pusieron mango chamoy y no sé qué cositas son estas pistachis son como de tamarindo es lo de chamoy están muy buenos dice gregory flores saludos desde new york de parte de la familia flores saludos gregory flores saluditos para la familia flores hasta nueve saluditos y bendiciones y gracias por estar aquí en su canalito amigos dice ángel bendiciones señora marta dice no alcanzo a leer porque está en el corazón y su esposo verdad que el señor ángel es papá de sí hijo siempre mucho gusto tú dale ya había visto esta persona pero como quiera gracias por estar aquí va a estar muy bien ponchado hombre va a estar así bien mira bueno nada chingona como yo dice pues para que sean felices ya que nos ganamos con dar explicaciones y todo tú normalmente pues sí sí hombre sí para que vaya todo respeto a todas las familias a todos por allá verdad pero a veces las amigos y esto ya tienen que entender y comprender que son culebristas se cansa de otro hoyo la gente así de su hoyo y por eso pues solamente decir sí con todo el respeto a los papás y a todos pero hay que seguirles el juego verdad no queda de más Emily sí ya comieron o todavía no ya Emily bueno almorzamos Emily hay que corregir almorzamos mi esposo ella con un almuerzo ella quiere buscar comida y cena bueno casi comimos porque ya era tarde pero fuimos a ¿cómo se llama? al Misumi Misumi a nosotros nos gusta mucho la comida China coreana bueno es china pues muchos la llaman así verdad porque es buffet chino por eso pero es coreana pues comida no sé cómo llamarle ya verdad pero a nosotros nos gustamos mucho la comida coreana pues y a nuestros niños les gusta por eso a veces cuando salimos nosotros dos a comer a algún lugar es algo diferente comémoslo porque nos gusta otras comidas pero a mis niños por eso pues los llevamos cuando podemos a donde ellos quieren así es Emily un día te vamos a invitar no sé si tus papás te dejen Griselda de la paz dice hola buenas noches familia García saludos desde Monterrey Nuevo León no acaso Martita todo para adelante lo está haciendo muy bien gracias Griselda ya sabe de la paz gracias a mí ya no hay ya aquí hay escamas aquí ya no más puro para adelante y sin ofender a nadie y pues pues solamente decirles que si verdad no queda de otra Juster one two three Guaca la dice amigo ángel para que la tuviera con hay saldo con a Juster a Juster a Juster a Juster es un amigo y yo le digo travieso Juster travieso Emily G saludos Iván hi Emily dice Homero Gómez bendiciones familia García ¿dónde está el muchachón don ángel? es verdad que se la ay dios mio mero no ves iguales es el mismo gorrudo pero esta bien no pasa nada hay que se queden pues que les sigan si los hace feliz porque les sigan miren amigos compramos un coquito ahi en la pulga ya nos tomamos la agua la agua de coco y pues las bebidas y unas cositas que agarre en la tienda coreana otros cacahuates ya se las he enseñado miren donde esta dicen y ustedes que hicieron el día de hoy amigos el día de hoy nosotros nos paramos más churros de camarón y más cacahuates ay aquí tengo papá el día de hoy es que cuando nos levantamos tarde nos fuimos a la calle dice maria parilla hola familia garcia buenas noches saludos 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 maria parilla bienvenida saluditos y bendiciones amigos déjenos un like camaradas vecinos amistades y decirles pues que estuvo muy caliente el día de hoy caliente caliente casi llegamos a los 80 grados yo llegué a despeinarme porque descansar mi cabecita quitarme el chongo la peluca así es yo creo que estas bebidas ya pues nada más se las inventan ya simplemente saldría hielo fresas adentro y que chamoy y este de el polvito conmigo tajín tajín pero no es tajín es como es de polvo es del chile que tu hermano había dicho no sé pero tu hermano no has trajo también ese polvito no es tajín es de otro aquí el polvo pero es diferente no mire el bote pero no me refiero mam just don't listen to us people they wanna make you uncomfortable dice Gregorio Gregorio Flores buenas noches quisiera saber de donde están transmitiendo y si son cristianos solo por saber o curiosidad ok primeramente nosotros estamos en Oregon pues aquí la ciudad es Oregon vivimos en Whitburn y no puedo decir que somos cristianos ni mi familia es católica son católicos yo no me puedo llamar católica ni cristiana porque realmente ya tengo tiempo que no he ido a la iglesia he estado en iglesias cristianas he estado en iglesias católicas pienso que no es malo para mi verdad tengo amigas cristianas tengo amigos católicos y pues yo voy a donde me inviten donde me sienta a gusto hace poco fui a una iglesia no sé que será si no cristiana son diferentes verdad pero he estado en diferentes iglesias y hemos ido a acompañar a los amigos hemos estado ahí porque pues nos sentimos a gusto muy pronto vamos a ir a hacer una comida a ellos para ayudar a la gente que está detrás de rejas hay que darles un poquito de de ayuda también a la amiga Edith a dar un granito de arena en la iglesia no sé no puede ser cristiana y luego nos ponemos de acuerdo porque pues tú la tienes en el Facebook si y tengo una amiga Edith saluditos amigas ella su esposa sus hijos amigo José se llama José su esposa ellos ayudan a mucha gente y ayudan a los que están presos les llevan comida les van y les ayudan sin esperar nada sin esperar nada a cambio y así mismo lo vamos a hacer nosotros sin esperar nada apoyar el día que ella nos diga que cuando y no puedo decirle como les digo mi familia es católica podemos decir nosotros también verdad pero creemos en todo la verdad y pues no quiero vender a nadie no nos metemos con nadie no nos metemos con ninguna religión respetamos a toda religión esperamos apoyo que no se metan con nosotros tampoco así es Gregory así es que no sé si si me si me di a entender o no verdad pero pues respeto todas las sea feliz Gregory Dios lo bendiga sigue tu camino gracias por por preguntar verdad y ya también pues somos de Oregon Estados Unidos dice Griselda de La Paz muy rico se ve la comida soriana de ese restaurante que van cuando tenga la oportunidad de ir para allá lo visitaré para probar se ve delicioso Griselda si amiga ese es otro otro restaurante fuimos ahora a otro el que grabó el otra vez ese es otro pero este fuimos a otro se llama casi similar casi igual pero ahora fuimos a otro pero casi es la misma comida verdad pero el día que guste pues bienvenido así es Graciela Griselda de La Paz cuando guste vive usted aquí cerca si se puede saber verdad si mismo va a saber dice Ale dice saludos familia gracias Ale saluditos y bendiciones para toda tu familia el DJ saludos Ángel y su esposa Marta llegando y poniendo mi like saludos DJ gracias amigo DJ hasta New Jersey saluditos a la amiga Emily también saluditos mira veníamos en el camino ahorita y miré un carro que decía New Jersey le digo a mi esposa mira ya vino el DJ a visitarnos era un carro que decía New Jersey y mi esposo lo dije no será el DJ sabíamos que no pero nos acordamos de usted y dije le voy a sacar las placas para que vea que anda una persona de New Jersey aquí pero no quise grabar sus placas verdad aluditos a tu esposa Emily DJ así es amigo con todo el respeto porque a veces la gente ya ya no se sabe si hablo uno bien habla bien si hablamos mal habla mal así es y aquí andamos amigos DJ reportándonos el día de hoy dijimos a ver quien se conecta como todos andan ocupados el sábado y el cuerpo lo sabe ya saben ya no es el viernes ya es sábado ya es sábado bueno porque terminando la semana muy tarde dice el DJ un día ángel ya dijiste bienvenido claro estamos a vuelta de la esquina disculpen el ruido ahí pasaremos a recogerte al aeropuerto o te gusta manejar como guste si te gusta manejar pues bienvenido y si no pues ahí pasaremos al aeropuerto Portland el aeropuerto nos queda como 40 minutos así es amiguitos miren el coco nomás al agua de coco la ginebra está buena esta bebida que chugada no la has probado te viste ahí verdad no te tuya el coco yo tenía ganas de coco y a mi me gusta así solito simple no con lengón y tanta cosa está bueno a ver tepache con sabor a sangría y a granada guadalupe rincón saludos san luis alizona familia garcía saluditos guadalupe saluditos guadalupe rincón cómo está cómo sigue tu esposa a rato te doy el dinero porque por eso voy a bajar la cartera me lo das por favor cómo está guadalupe qué has hecho haz la cuenta de cuánto me debes mira que ahora estuvimos allá calientitos andamos en la calle andamos muy calientitos salió el sol muy bonito hoy a 76 llegó el día de hoy verdad que es una bendición estar aquí bajo el sol que no me gusta el agua no si es no me gustaba ni para tomar pero tengo que tomar para limpiar los riñones y yo ahora por agua ahora tomo por agua y no le gusta decía que se oxida dice el amigo guadalupe ahí en recuperación gracias gracias a Dios gracias a Dios que le eche ganas que se recupere muy pronto le pedimos le pedimos también humildemente una una oración para el suegro que acaba de llegar de México para que se recupere también que se recupere pronto de su de su cabeza porque está ahorita perdiendo su su razón de pensar ya no ya no recuerda casi algunas cosas les pedimos humildemente una oración también así como hemos pedido por siempre por todos ustedes y para pues ahora esperamos un poco de su ayuda también para orar que le eche ganas el suegro que salga adelante así es amigos como les dijo mi papá iba a venir y miren lo que compro mi niño lo encargó en Amazon para regalarnos lo dice que los va a poner unos canastos para el día de la coneja y les digo amigos miren no he subido muchos videos estos días como he estado pensando en mi papá ayer se la pasó todo el día aquí conmigo ya en la tarde con mi hermano pues les pido oraciones verdad para mi papá que yo sé que a lo mejor ya no pues va a estar igual pero con la ayuda de Dios y la fe pues yo quisiera pedirle que oren por él o recen como ustedes gusten para que pues le le ayude a que no se le sigan olvidando más las cosas porque es bien difícil la verdad es difícil porque pues queremos tenerlo con nosotros ahorita lo tiene mi hermana y yo pienso que va a ser muy difícil el tiempo que él estuvo aquí ayer conmigo pues varias veces él se quería ir él se quería ir porque él estaba en México y él está confundido él piensa que aquí es México y que quiere irse para Estados Unidos y es difícil él está confundido y para nosotros como sus hijos es difícil amigos y yo para mí a mi ver pues yo no quisiera que lo llevaran a un lugar como un lugar especial para que él pueda estar pero no sé verdad como que piense mi hermana también porque es triste es triste y a veces no quisieras estar pasando por eso porque lo está pasando y es feo pero nosotros de ver a nuestro papá así pues no es fácil no es fácil pues lo único que les puedo dar gracias a ustedes por sus oraciones que me ayuden a pedirle a Diosito que pues mi papá esté bien de su cabecita y que siga recordándonos verdad como hijos y pues así es echarle ganas para él pues no está al 100 verdad no es tan fácil pero ahí vamos a andar ahí vamos a andar apoyándole lo que se pueda y pues gracias gracias si hay disculpas en verdad mira amigos como nos voy a reglar con su pastito y dulces y una notita no se ve bien ¿lo vas a decorar? sí dice happy easter y seguimos dice lupita de contreras buenas noches familia bonita me gusta mucho verlos tan rico que cocina Marta saludos muchas bendiciones de aquí de Chihuahua Chihuahua saluditos hasta Chihuahua Chihuahua Lupita de contreras que buena Lupita de Chihuahua Chihuahua saludos sí dice just me dice just me just 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 tan quiero estar segura just time dice Dios los bendiga familia y yo soy cristiana y Dios me es una religión más bien una relación dice personal con Dios cuando dispone disponemos nuestro poder podremos entender mejor las cosas de Dios claro que sí a mi comadre María Benito yo he ido a su casa con ella ella es cristiana y su iglesia es muy a mi me gusta porque se relaja y a veces son sermones o no sé cómo se diga es igual a veces va así pues cuando hablan de los sermones que dan y esto no sé si se diga así perdón y oración lo que lo que hace a veces lo que hablan sientes que tú estuviste ahí en el en el momento en ese momento que te sientes que esos sermones son para ti y pues por eso me he sentido a veces a gusto cuando voy con mi comadre Guadalupe dice bendiciones y pronta recuperación para su papá gracias Guadalupe gracias Guadalupe gracias Silvia Olivo saludos familia que pasen feliz fin de semana gracias Silvia igualmente Silvia para usted saludote saludos saludos bonita familia hola Emily hi Emily hello Emily how are you Emily how you doing Nancy AGP hola buenas noches familia García bendiciones ya se les extrañaba gracias Nancy igualmente esperamos esperamos no enfadarlos Nancy Emily de New York give you my life thank you Emily thank you Emily thanks for all your support Emily thank you Nancy AGP González saludos Emily de New York I love you say I have your prayers for father thank you Emily appreciate thanks gracias a todos amigos la verdad a veces gracias gracias es bonito sentir todo este apoyo la verdad porque no es fácil no es fácil ver las cosas que a veces te toca vivir a nadie se le desea nada malo porque es triste si triste no poder hacer nada difícil porque él quisiera estar con la persona que él vive que viene siendo su esposa se siente frustrado se siente él mal yo sé que a veces es difícil no podemos hacer nada por él porque cuando alguien no quiere estar contigo pues no puedes obligar a nadie en verdad pero uno a veces vive muchas cosas muchas cosas y nosotros quisiéramos que mi papá estuviera bien que estuviera con la persona que él quiere es plástico es plástico pero a veces no se puede obligar a las personas que no quieren estar contigo y es frustrante mirar todo esto quisiéramos hacer mucho por mi papá pero no podemos la verdad obligar a una persona que ya no quiere estar con uno y pues difícil la vida Chabellillos Morales saludos Marta García y Ángel García y familia bendiciones desde Guanajuato capital Chabellillos buenas noches bienvenidos Chabellillos Morales feliz sábado para todos Guadalupe dice San Judas Tadeo apóstol no me deja mirar glorioso a creer de las ya vamos a ser que las penas de su papá se vuelvan en gozo esta es una oración muy milagrosa muchas gracias gracias lo vamos a buscar gracias Guadalupe gracias Guadalupe la verdad muchas gracias por todo un día un día que esté aquí conmigo se los voy a presentar a mi papito si él está listo y si él quiere verdad porque tenemos primero que tener el permiso de mi hermana de mi hermano que esté tranquilo y que esté el tranquilo porque de repente se frustra y se desespera y se quiere ir se quiere salir dice Clarita Hernández saludos feliz sábado bendiciones para toda su familia gracias Clarita Hernández saludos Clarita igualmente para ustedes gracias por su apoyo Chabelillo Morales saludos a Iván García donde anda por ahí te habla Chabelillo que donde andas por ahí saluda saludos anda por aquí por aquí anda caminando por ahí anda Chabelillo él anda viendo todo aquí aquí andamos saludos para mí que dicen las carnitas de Guanajuato Chabelillo muy ricas qué tal le gusta el mercado de de León Guanajuato Vivian buenas noches familia bendiciones para ustedes gracias Vivian igualmente gracias Vivian bendiciones feliz sábado gracias por su apoyo nos puso una hojita de San Patricio a lo mejor ya es San Patricio casi una hojita de es un abril de Tremol de Tremol gracias Margarita García Martita son predicaciones que tenemos una relación con Dios en la iglesia cristiana pero es el mismo Dios pero en diferente congregación saludos para todos para todos me imagino que sí que todo es lo mismo yo no sé por qué cambian las cosas algunas personas gracias Margarita gracias Margarita García Kevin Tacora se le borró su mensaje Elba Elba los mejores deseos y bendiciones familia García no haga caso a comentarios ya sabemos que su esposo es el verdadero papá de Ariana ok gracias Elba gracias Chuy Barrios saludos Marta Ángel y los niños como anda Chuy saludotes saludos para su mami dices Silvia Olivo no se ve Silvia Olivo señora Marta el Dios es el mismo usted nada más siga con su fe bien firme y yo deje de enseñarles dice firme y no deje de enseñarles a sus hijos que sin Dios no somos nada saludos a sus niños gracias siempre los enfoco en eso y pues así tiene que ser mientras la fe la fe exista es lo importante Chabelillos Morales saludos amigos Chuy Barrios bendiciones claro que sí saludos dice el amigo Chuy Barrios saludos amigos Chabelillos Morales saludos para ellos dice Alex Martín amigo Ángel enseña el hacer hombre al patas chuecas gracias Alex Marín la verdad que venta Cora buenas noches familia bonita es un gusto saludarles Dios les colme de infinitas bendiciones y muchos éxitos cada día gracias Kevin Tocora gracias parce como andamos saludos hasta hasta se me olvida tu país siempre te olvida hasta Colombia saludos amigo Kevin Tocora saludos para usted toda todita su familia como estamos parte bienvenido que tengan un bonito sábado todos 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 chui barrios tv como sigue el clima por allá bien bonito ya se compuso chui gracias a dios ya estamos a los 70 arriba de 70 toda esta semana así vamos a tener ahora sí voy a sudar es lo que quiero el sol para acá si nomás le le hicimos así mira como vete agua y ahí viene el sol dice Alex Marín está bonita esa gorra amigo ángel gracias Alex puro Michoacán Bali así es como andamos todos que hicieron su sábado les pedimos humildemente un like habemos 38 por favor este darse un like amigos es un apoyo para nosotros si pueden compartir compartan el video igual que se les agradece si pueden suscribirse si no están suscritos los invito a que se suscriban a mi canal amigos corra la voz y gracias gracias amigos y pues a cada uno de todos ustedes que están aquí se les agradece su apoyo bendiciones para todos sin ustedes pues eso no no es nada la verdad hay que reconocer verdad que ustedes son los que hacen estos canales ustedes por ustedes ustedes por ustedes estamos aquí y sin ustedes sin sus likes sin su suscripción sin su compartimiento no eso no nada no la verdad yo sí sé agradecer al igual creo que muchos amigos también por aquí que andan por aquí igual y pues aquí chale duro y para adelante para todo el mundo sale el sol y pues yo les deseo a todos los amigos que tienen sus canales bendiciones y que todos vayamos para arriba todos todos absolutamente todos hay que apoyarnos unos a los otros cuando se puedan dice Margarita García ya le llega no ya si Margarita García familia García ya se les extraña pero vamos a estar orando por su papá como se llama su papá bendiciones es para todos ustedes mi papá se llama le hicimos todo le dicen Jaime pero es José Froelán José Froelán José Froelán García Alparo si es José Froelán es su nombre no sé por qué siempre le llaman Jaime pero es José Froelán García Alparo es el nombre de mi papacito y este gracias gracias Margarita García dice el amigo Martín Alex Martín Marín perdón soy de Lázaro Cárdenas Michoacán radico en Portland que bueno que bueno amigo saluditos hasta Lázaro Cárdenas Michoacán saluditos a todos los de Lázaro Cárdenas y saluditos a Alex Marín que está radicando en Portland Oregon ahí andábamos hace ratito en Portland Oregon andábamos cerca de sus lindos puentes por allá Martín Alex Alex Marina nos vinimos directamente a estar con ustedes un rato porque ya había tiempo que no dejamos un enemigo así es no enfadaros tanto ¿no se conoce Lázaro Cárdenas? ¿unca fuiste? no pero se que está cerca de ahí estamos como a tres horas tres horas Alex no sé si conozcas Pascuaro de ahí nos agarra como tres horas de Baralajaro Cárdenas sí está muy caliente para estos lados muy caliente Lupita de Contreras ya los había saludado pero ahora es porque les mandé mi like número 21 muchas bendiciones de aquí Chihuahua Chihuahua hay que tener mucha fe siempre claro que sí Lupita claro que sí Lupita gracias y sí ya nos había saludado pero usted siga comentando cuando usted quiera aquí es bienvenida para comentar quiere mandar algún saludo ponga ahí para mandárselo a su gente el día que tengan un cumpleaños amigos que ustedes quieran que se les cante pues nomás díganos si podemos este día se los vamos a cantar amigo Chuy dice mucho éxito familia gracias Dios los bendiga gracias igualmente aquí el amigo Chuy Barrios como ven Chuy Barrios también tiene su canalito amigos si pues que gusten llegar a su canalito apoyar son bienvenidos la verdad margarita garcía saludos para familia José familia blog bendiciones claro que sí margarita también el amigo José Blacks José familia Blacks ahí también siganlo apoyenlo amigos el que en su canal hay que apoyarlo también para que siga más adelante y tienen su buen contenido también ellos Alex Marín conozco toda la república amigo fui soldado soldado estuve donde Udo conozco Pascuaro muy rica la barbacoa de Borrego y su clima agradable claro que sí Alex se conoce está muy rico todo por ahí no se conoce era un garicuaro de ahí donde aprendimos a hacer nosotros pues lo que sé hacer de ahí pues mirando se enseña se enseña la gente y las primeras veces pues ya sabes que echando a perder se enseña a la gente también no todo en la vida es perfecto Yolanda Armas Peralta hola familia hermosa saludos bendiciones desde Tijuana saludos Yolanda Yolanda Armas Peralta saluditos hasta Tijuana bendiciones gracias gracias amiga por mirarnos y gracias por su apoyo si no estás suscrita amiga pues suscriba gracias por estar aquí de verdad Yolanda saluditos a todos los de Tijuana claro que sí también Tijuana es bello sus mercados es bonito pero hemos tenido algunas malas experiencias sus tequilas bueno todo es ya en todo el lugar venido por allá de de México saluditos porque hay mucha gente buena también en Tijuana hay como en todo altas y bajas ahí viven algunos primos míos en Tijuana saludos Ulises Yarinka Jennifer su mamá mi tía Teresa saludos para todos ellos hasta Tijuana Alejandra Fierro buenas noches tío Ángel tía Marta y familia bienvenida Alejandra cómo estás qué dice tu papi y tu mami margarita García Martita la felicito por el tic toc baila bachata se mira se miraba happy estaba bien happy mi esposo ya no estaba yo me puse a limpiar ya era tarde yo le digo mira lo que andas haciendo sin mi permiso y yo estaba limpiando y mi niño estaba ahí estábamos oyendo música y estaba parado y empieza y me quedo ay me gusta esa canción todo bien yo pensé que si estaba jugando pero sí y sí sí salió el video me dice lo pongo en short le digo pues a ver qué pasa dice que andaba bien peda bien briaga bien arriba arriba tota chaparrita live hola buenas noches hola chaparrita live bienvenida gracias por estar aquí apoyando chaparrita live Alejandra Fierro gracias por su apoyo Alejandra Fierro muy bien tíos gracias dios ustedes se encuentran bien bien también Alejandra bien feliz porque agarramos solo hoy sí Alejandra aquí estamos bien creo que ustedes tienen nevada por allá por allá me apareció un un video del amigo cazador 719 que vive también denme el corrado tiene mucha nieve por allá y vive una prima por allá esmeralda garcía saluditos para ella también y su esposo ricardo también los tengo ahí en en denver colorado esperemos que ya se haya limpiado que todo esté bien para que sigan trabajando porque si no la vaquita no produce así es amigos también aquí está una amiga chaparrita live ella también tiene su canalito amigos si gustan pasar allí y mirar y pues si les gusta si pueden apoyar suscribirse se les agradece al igual su esposo el viejo de sus aventuras el viejo de sus aventuras amigos también el día en su canalito nos invitamos a que se den una vueltita y pues el amigo martín así es amigos hay que apoyarnos unos a los otros verdad porque pues como yo digo pues a mí no me me afecta nada apoyar pues ahí ando pues a veces no todo el tiempo se puede porque se le va la onda o no pero pues por eso ahorita los amigos que van llegando aquí pues por eso los voy mencionando para sí mismo verdad no se nos olvide o cualquier cosa pero es bonito es bonito apoyarnos nos a los otros Alejandra Fierro saludos para Iván García Iván saluda ahorita anda ya ahorita que venga Ana Castillo hola buenas noches gusto verlos y saludarlos familia García hola Ana saluditos Ana Castillo saluditos Ana bienvenida otra vez aquí a su canalito y gracias por su like gracias gracias la verdad que sí que les agradece a todos a todos saluditos para el amigo Martín Nava también en Seila el amigo Marlon la familia Salinas Kevin aquí tengo otro amigo Kevin en Seila otro amigo otro tocayo de allá Kevin Tokora y Kevin y su esposa la profesora saluditos para ellos no parecen pelotitas saludos Marlon ¿sos que no son palomitas? parecen pelotitas son pedazos de masa no pero están bien buenas miren nos acompramos ahorita en la la tienda coreana y están bien buenos usaban a cacahuates pero no sé de qué tarda es masa no es como una algo algo diferente algo pero nosotros todos algo pero nosotros todos vamos y nos gusta investigar qué cosas nuevas hay yo soy una de esas personas no me gusta no lo compro más me gusta pues lo sigo comprando saludos para la amiga ¿cómo se llama esta? Arcel su mamá su mamá Norma aquí en Wilbur, Noregon así es Rosario Zamora saludos familia García feliz sábado desde California saluditos Rosario bienvenida Rosario gracias y saluditos hasta California y feliz sábado también para usted también Rosario dice Alejandra Dice Alejandra Fierro tíos ¿cuándo nos visitan? con nomás que nos inviten muy pronto ya verán quiero ir pronto quiero ir porque quiero visitar a mi amigo Cazador 719 también ya que ande por ahí pues aprovecho de una vez hasta Colorado y a mi amigo Joel también queremos ir a muchos lados pero no sabemos no sabemos dónde arrancar queremos visitar al amigo Tachirito también Arizona eso es mucho bueno pero esperemos que Tachirito venga a la fiesta de Don Cuco también ahí nos podemos juntar ver queremos ir a la fiesta de Don Cuco si se puede si Dios nos permite llegar hasta allí si todavía él nos sigue invitando ya nos invitó pero pues de repente verdad no sabemos a ver ahorita a ver si se conecta Lili por ahí para a ver si nos da la cordial invitación ya nos invitaron ya nos invitaron pero otra vez pero ahí vamos a estar queremos ir para mayo si Dios quiere y a ver si el amigo Ismael también se deja venir para acá ese día que suba hasta a comer lo modesto a mi me gusta mucho donde vive el amigo Ismael que un costo de Don Cuco 23 me encantó ese lugar la verdad es muy bebé el hotel dice de todo un poco 23 buenas noches Marta y Ángel y familia todos los del en vivo hola bendiciones como estamos aquí platicando verdad que queremos ir para California muy pronto pero a ver que dice el trabajo si dejan ir a mi esposo todavía no sabemos y estamos platicando aquí que es muy bonito el lugar donde usted vive amigo Ismael ajá y estamos diciendo que queremos ir para mayo al cumpleaños del tío Cuco bendiciones saludos para el tío Cuco la tía Aurelio la tía Aurelia y toda su familia sus hermanos su hija sus tiernos sus cuñados para todos para todos y queremos ir a ver qué pasa ya dice mi esposo ya dice mi esposo a ver si baja también el amigo sube sube el amigo Ismael entonces acabo de ir son tres horas ahí te esperamos Ismael si Dios presta vida y ahí nos vemos dice Guadalupe Barça Barça mañana Magaña hola linda familia bendiciones para ustedes manden un saludo a mi hijo José Roberto por su cumpleaños saludos de Moro León Guanajuato saluditos a su hijo y feliz cumpleaños al amiguito José Roberto que cumpla muchos muchos años que los cumpla feliz que los cumpla feliz que los cumpla feliz José Roberto por su cumpleaños vamos a cantarle hoy es su cumpleaños hoy es su cumpleaños pongan como quiera vamos a cantarle happy birthday to you happy birthday to you happy birthday José Roberto happy birthday to you hasta Guanajuato feliz cumpleaños a ti feliz cumpleaños a ti feliz cumpleaños feliz cumpleaños a ti bravo es todo es todo de parte de su mami Guadalupe y de parte de aquí de la familia García que cumpla muchos años más y que todos sus sueños se le cumplan los sueños sus deseos sus deseos que él tenga se le cumplan y que Diosito le preste mucha vida para estar con sus papis y salud más que nada dice Alejandra Fierro pues los estamos invitando a esta humilde casa gracias muchas gracias Alejandra nos pondremos de acuerdo sobrina tú nomás ya te tengo amiga en messenger sobrina ya la tenemos en el facebook si la tenemos si estamos ahí en messenger al amigo para comunicarnos y claro que si algún día muy pronto igual ustedes también están invitados cuando gusten echarse una vueltecita Emile de New Jersey buenas noches bonita familia have you father in thank you Emily gracias Emily muchas gracias y bendiciones y Diosito también te bendiga a ti por todo todo tu apoyo que nos das Alejandra Fierro saludos para tío Ismael Troncoso y toda su hermosa familia claro que si saluditos dice María Sánchez hola familia García saludos ya los extrañaba buenas noches gracias María bienvenida muchas gracias gracias de verdad se les quiere ustedes también ya si a falta algo así de todo poco 23 dice cuando vengan para acá aquí tienen su humilde casa y si se puede vamos con el tío Cuco gracias ya sabes Ismael así mismo gracias igual para también ustedes amigo Ismael su esposa Rosalba aquí también tienen su humilde casa al día que gusten ya saben son bienvenidos y las puertas siempre van a estar abiertas para ustedes muchas gracias Isidro Fierro buenas noches familia García saludos y bendiciones para todos gracias Isidro gracias ya nos estaba ya nos estaba invitando tu hija para Colorado Isidro dice José familia saludos aquí llegando me avisó Iván de live pero andaba en el parque apenas llegamos como es como están ay mira andaba en el parque ya te fuimos a interrumpir José gracias Iván este Iván ahora andaba bien bien estresado de molesto con nosotros es que nos decía perdón no comiendo coco es que andábamos por allá por sus rumbos no sé y ya Iván pues vamos con José le digo mi hijo nunca podemos llegar a un lugar sin amistad tenemos que quedar en un acuerdo para poder ir no nomás llegar así y fuimos a una pulga y compramos un coquito y una bebida yo tenía ganas yo tenía ganas de un tecuino por eso me fui hasta allá a buscarlo y mi niño pues quería ir con ustedes pero le digo no tenemos que avisar pero no se nos ocurrió pues a la mera pues no y pues también pensábamos hacer una carnita pero se va a la tarde de volada ¿verdad amor? se va pronto pronto pues ya ahorita ya la carnicería ya cerraron dice el amigo Ismael dice Guadalupe Bessa Malgaña muchas gracias él les quiere gracias a usted Guadalupe nada para eso estamos y pues gracias por su apoyo también de todo un poco 23 saludos Alejandra gracias gracias así es Alejandra Fierro claro que sí te ha hermosa ya ves ole muy pronto Alejandra vas a ver Alejandra Fierro saludos para tío José y familia Blacks claro que sí saludos ya les había dicho también del canal del amigo José y familia Blacks para arriba y también al amigo Ismael de todo un poco 23 amigos si ya lo había hecho también hay que apoyarlo amigos él tiene también su contenido él tiene el contenido musical le gusta cantar al amigo Ismael tocar guitarra uy de todo porque tiene su grupo ¿verdad? trabaja en el film que voy a ir por una tonelada de cebollín para hacer la carne tiene varias cosas en su canal de contenidos también hay que apoyarlos ¿verdad? y también tiene guayabas hay que ir por otra tonelada de guayabas es Ismael unas guayabas tan ricas Alejandra Fierro claro dice Rose Díaz Some Rose Díaz someone told me dice someone told the family in que a mí a ver ¿verdad? That's okay thank you thank you for coming thank you for watching watch YouTube channel de Marta García what? Yuri Yanesotelo saludos desde Gómez Palacios Durango saludos Yuri Yanesotelo bienvenida Yuri José Familia Vlog saludos Alexandra Fierro saluditos Yuri Yanesotelo like 28 gracias gracias Yuri Yuri Yanesotelo no se les olvide dejar su like amigos gracias saluditos saluditos gracias saludos saludos para Emily y el DJ de New Jersey saluditos saludos saludos de todo un poco y tres saludos Suzy y Efraín, ya dejamos nuestro dedito. Gracias, Suzy y Efraín. También aquí la amiga Suzy y Efraín. También tienen su canal, amigos. Si gustan pasar a dar un vistazo, ahí los invitamos. Si les gusta, suscríbanse y dejen su lado. Compartan. Y como dijo la canción, platícale de mí. Cuéntale que yo te envié. Sí, ¿verdad? Así es, amigos. Suzy y Efraín, así como ella está aquí, aquí. Aquí, así se llama su canal. Suzy Efraín. Dice de todo un poco 23. Saludos, José y familia Black. Suzy Efraín, saludos de todo un poco 23 y familia. Alejandra Fierro, saludos para tía Suzy y... Efraín. Tío Efraín y familia. Dios me los bendiga siempre. Claro que sí. En Watch. Pérate. ¿Quieres que lo lea? Mientras voy a leer de José Blog. José y familia Blog. Ya casi iba yo también a la pulga por un chicharrón con cueritos. Sí, no, a lo mejor nos hubiéramos topado. Oh, ya ves. Pero ya sabes que nosotros somos de ida y vuelta, José. De volar nos salimos. No tenía gente ese señor. Compramos el tecuino y ya nos salimos. No sé cuál ibas a ir. Fuimos a la que está ya por el mercadito. A la division. ¿Dónde está la tienda? ¿Dónde está la tienda? El mercado. El mercado. El mercado. México. México. Lindo o algo así se llama el mercado. Y ahí está la pulguita chiquita. Ahí. Pues yo le dije al que quería una agua de coco. Pero no tenían agua. Solo tuve que comprar el coco. Para sacarle el agua. Pero es poquita agua. No es mucha. Pero para cuánto salió bien. Está bien. Y pues también compramos esta bebida. Es como soda de sangría. Y le echan chamoy, fresas. Y pues está buena. Está buena. Está buena. Dice Rose Diaz. Someone told Pagante that your family talk about him. And I have been waiting to hear what happens. To hear what. To hear what happens with you guys. And you guys do not talk about them. Claro que no. Nosotros no hablamos de nadie. Porque ya le dijimos muchas veces. Y así va a ser. Esperemos que ellos no crean. Porque deben de ver nuestros videos. ¿Verdad? Pero nosotros no. No tenemos por qué hablar de nadie ya. Y pues sí. Siempre va a haber eso. Miren. Cómo vienen aquí la gente. Y nos hablan de ellos. Y así van a ir a su canal de él. Van a decir. No. Ellos están hablando de usted. Y las cosas nunca se van a acabar amigos. Y seguimos así. Dejen que piensen lo que quieran. Como dijo la canción. Sigue nadando los perros. Señal que voy avanzando. Y la verdad no. No este. Ya no nos vamos a preocupar por eso. O sea. Los que no lo hacemos. No me quitan el hambre. Cállate ya. Cállate. No me quitan ni el sueño. Hijo de María Morales. Te voy a dar. Y pavón. Te voy a dar. Dame un chicharrón mejor. ¿Dónde hay chicharrón? No amigos. Así están las cosas. Mucha gente va a ir a otros canales. Y decir que uno habla de ellos. A tirar habladas. Y luego van a venir a decir que ellos hablan de nosotros. O nosotros ya no vamos a creer nada. Si dicen. Dejen que digan. Y pues. Nosotros tenemos que ser felices. Echarle ganas. Y no sé si. Disculpen el tronadero. La persona que me puso. En inglés. Habla español. Pero esperemos que me entienda. Yo creo que sí. Y pues. Usted no haga caso. La verdad. Puro para adelante. ¿Cómo se llama? Rose Díaz. Rose Díaz. Gracias. Gracias. Y pues. Ahí estamos. Gracias. Y pues. Don't listen to those people. Gracias. José y familia Blavos. Ya casi iba yo también a la pulga. Por un chicharrón con cueritos. Si no. Si no. A lo mejor nos hubiéramos topado. Y sí. ¿Verdad? Rosario y yo. Arroyo. Saludos familia. Y los pequeños. ¿Dónde están? Los extrañamos. Saludos desde Pueblo, México. Saludos. 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 El pequeño grande. Aquí están. Saludos. Saludos. Yurie y Janette Sotelo. Alejandra Fierro. Saludos para todas las hermosas familias. que están en el chat. Claro que sí. Gracias. José y Javier Blavos. Saludos. Susi Efraín. Susi Efraín. Saludos a Alejandra Fierro. Y todas sus familias. Saluditos. Susi Efraín. Saludos a Chuy Barrios y familias. User 123. Pasan a José Blavos. User 123. Si tanto lo mencionas. Si tanto lo mencionas. Rose Díaz. Vete pues. Contragante. Y la del Pueblo Abandonado. Alejandra. Ay, User 123. Trabieso. Dejo al de la caricatura. Yes. Me encanta. Susi Efraín. Saludos. User 123. José y familia Blavos. Saludos. User 123. User 123. Saludos Susi Efraín. User 123. Saludos José y familia Blavos. Ay, caray. Saludos. Y Ciro Fierro. Saludos para Ismael Troncoso y familia. Claro que sí. Susi Efraín. Saludos Rocío Arroyo. Saludos. Under the Shadow. The Death. Saludos familia. Saluditos. Saludos Hunter. José y familia Blavos. Es un gusto saludarle bendiciones. Saludos. Under the Shadow. The Death. Saludos. Saludos Susi Efraín. Digo Susi Efraín. Saludos Kevin Chacora. Rocío Arroyo. Señora Marta, me gustan sus videos cuando bailan. Deberían hacerlo más seguido. Claro que sí, Rocío. Ahí vamos a estar pegados a la pantalla. Ahorita venía buscando algunos. Y le digo a mi esposo, tú vas a hacer este ahorita. ¿Cómo se llama? Dice, sí. Sí, yo bailo todo lo que se me ponga. Aunque no sepa, pero él. Ahí le hace la lucha, ¿verdad? Pues sí, para mí le da saludos. Que vente, Cora. Ya casi a mis 60 años, pero todavía brinco. Ay, amor. ¿Eh? Hasta hace 60 años. ¿Qué van a cenar, amigos? ¿Ya cenaron? Ahorita voy a hacer un huevo. Saludos para tío Faustino, tía María y familia. Porque ya saben que casa es puro huevo. Ya se enojo, José. Amigos, José y familia. Ya cenaron, díganos si ya cenaron, si no hacen nada. Si ya tienen la cena preparada. Ahorita llegamos. Gracias. Ay, mami. Me gusta gastar gas a mi vieja. Lupita de Contreras, otra vez. Yo, Martita, hola. Oiga, yo me peino y me visto como usted. Yo soy gordita y las gorditas somos muy bonitas. Claro que sí. ¿Qué? Bonitas, ¿verdad? Chihuahua, chihuahua. Claro que sí, Lupita. Claro que sí. Las gorditas de Chihuahua también están bonitas. Gorditas, pero buenas. Buenonas, calientitas. Con todo respeto. Con todo respeto. Con todo respeto. No, yo no le falto respeto. Él habla como para mí, ¿eh? Alejandra, fiel, saludos para tío Ubaldo y tía Margarita. Las mujeres para mí son sagradas. Los bendiga siempre. Saludos. Pues sí, primero hablabas de los Chuy y Castro. Porque vengo de una linda mujer, no ofendo a ninguna mujer. Las gorditas somos buenas y bonitas. Eso de andar golpeando a las mujeres, eso no es de hombres. ¿Y quién habla de golpear? Yo prefiero que me golpee. ¿Quién habla? Oiga, José, ¿eh? Y luego me dice que no. Pégame, pero no me dejes. Mira lo que acaba de decir su compa Ángel. ¿Cómo es, José? ¿Quién prefiero que yo le pegue? Es que dijo, Judas, pégame la mejilla y pongo la otra. Y después te doy con la cuchara grande. Ok, Marimar. Hola, saludos desde Guadalajara, bonita familia. Saludos, Marimar. Saluditos. Comparte los videos, Marimar. Ahí con tu linda familia. Saludos, amiguita Marimar. ¿Qué se había hecho, amiga? Bendiciones para usted, amiga Marimar. Ahora agarraba mucho sol, mis ojos verdes que me andan llorando. ¿Cómo está, amiga Marimar? ¿Cómo le ha ido? Estuvo re... Estuvo re delicioso eso. Y a veces dice que Iván que no contesta porque no tiene la cena lista. Ya está a re cenar. Dice que ya se acabó. Silvia Olivo, saludos, señora Marta. Yo opino que para todos hay ropa, pero hay que usar lo que nos queda mejor de la moda, lo que te acomoda. Ah, primero. ¿Qué le dice? Silvia Olivo. Silvia Olivo tiene mucha razón. Debemos de tratar de usar lo que más o menos nos queda. No nos va a quedar perfecto. No nos vamos a ver perfectas. De repente, pues, se nos va a notar la lonja, la panza, todo. Pero hay que tratar de usar un poquito la ropa más adecuada, ¿verdad? Porque... Cállate. Estoy hablando. Hay que tratar de, pues, vernos un poquito mejor, ¿verdad? Porque a veces, pues, no nos miramos bien enseñando todo. Pues, creo que nos vemos más mal. Pero cada quien hay que respetar. Cada quien tiene sus decisiones, sus pensamientos. De vestirse como les guste y como se sientan a gusto, ¿verdad? Este, yo a mí, ver, a mí, yo hablo por mí. A mí no me gusta. Porque yo sé que tengo mucha lonja. Sé que, si ya les había platicado, mi hernia. Yo tengo una hernia al tamaño casi ya... Ya no es de un melón ni hernia. Ya casi es de una sandía. So, y a mí no se me ve bien la ropa apretada. So, para mí es mejor usar ropa un poquito flojita. Yo sé que me puedo poner ropa apretada, pero realmente a mí no me gusta. Y como dijo el, como dijo el payasito, es para que no se vea el chamoy. Dijiste que respetan a la mujer y todavía... No estoy, eso no es. Es para no enseñar, es para no dar al... Decir nada. No, yo respeto cada gente. Como se quiera vestir, se le respeta a cada una persona. A las personas les gusta usar ropa apretadita. A lo mejor ellos piensan que se ve mejor. Aunque a veces nosotros no lo veamos así. Pero ellos, a ellas a lo mejor piensan que sí se ven bien. Y pues hay que respetar las decisiones. Respetar, no, respetar las decisiones de cada persona como quiera vestirse, ¿verdad? ¿No me dejan ustedes hablar? ¿Yo? ¿Es algo serio? Y ustedes se están riendo y no se está viendo. Miren, no me respetan. Disculpen amigos, ¿verdad? Pero a veces hay que ponernos serios en las pláticas que tenemos que dar. Y pues yo la verdad, como yo les he dicho... Dio. Dio, a mí me gusta vestirme flojito. Porque sé que tampoco me tengo atrás así como se me vea bonito. Y pues... Ya la hice larga, ¿verdad? Pero... Comparte. Hay que respetar la decisión de cada persona, ¿verdad? Que se vistan como les gusta. Ok. Gracias. José, familia Blas, ya comí unos pollitos asados. Pasta, costillas, de rechupete, como dice don Rocío. ¡Mmm! ¡De rechupete! ¡Deliciado! Sí, señora. Ay, ya me está reclamando, José, ya. Porque dice que subiste un video de que estabas haciendo carne asada. Le digo, no, a lo mejor no es de hora. Sí, mami, ese hora ya lo subió y está haciendo carne asada. Y vamos, le digo, no, no podemos llegar a un lugar así. Que José no dice nada. Y que... Ay, este señor. José, ¿no quieres adoptar a Iván? Alejandra Fierro. Iván, manda un saludo hasta Denver, Colorado. Saludos, Alejandra Fierro, hasta Denver, Colorado. Saludos, hasta Denver, Colorado. A tu papá Isidro. Marímara Martísta. A tu papá Isidro. Fierro. A tu papá Isidro, Fierro. Marímara Martísta, que tu esposo se vaya a la marcha del 8 de las mujeres. Es muy respetuoso. Felicidades. Claro que sí. Me iré. Voy a levantar la bandera muy grande. Respeten a la mujer, hijos de María Morales. Si quieren brincar por la mujer, primero brinquen por su patrón aquí. ¿Verdad? Pues sí, hay que defender a la mujer. ¿O no? Sí, bien, amigo. Saludos a los niños. Saluditos. Saludos. Saludos. Niños. José, familia. Vlogs. Saludos. Marimal. Marimal. Rocío Arroyo, señora. Señora Marta, usted es única. No haga caso de comentarios negativos. Se me hace usted una persona alegre. ¿Y sí? Sí soy alegre, la verdad. Claro que sí. Dice Margarita García. Amigos, José y Matilde me encantó sus videos de TikTok con su música. Perrona. Siento que estoy en México. Íralo. Así es. ¿Verdad, José? José y familia Black. Saludos, Isidro Fierro. Marimar. Arriba, nosotras, las mujeres. Sí, señor. Sí, señor. José Díaz. José. Dice, I like your channel, but you need to talk louder when you're cooking, so I can hear, thanks. Rose Díaz. Okay, I'm gonna try to talk loud. Loud. My English is not perfect, but do you understand Spanish? ¿Entiendes bien el español? No, 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 no. Pero trataré de hablar más recio. Gracias. Thank you. Thank you. Y gracias por remind me. Mejor púntale el micro. Y Marimar, corazoncito. Thank you, Marimar. Jody Márquez. Márquez. Hola, un saludo especial a Iván. Hace tiempo que no te veo, Iván. Señora Marta, me encantaría invitarla a usted y a su familia personalmente a una de las presentaciones que hacemos de mi maestra. Sí. Claro que sí. Judith Márquez. Oh, sí, ya me acuerdo Juan Márquez. Sí, ya tiene tiempo, ¿verdad? ¿Qué tienes que decir? A ver. Allí. Bye. Hi, maestra. Ya le estará explicando, Iván. Judith Márquez otra vez. Judith Márquez. Danza Azteca. Me encantaría compartir nuestra cultura y tradiciones con usted y sus seguidores. Avísenme si está disponible para el 5 de mayo. Si es que yo es, yo, si es que no están viajando. Claro que sí, le vamos a estar comunicando porque esos días creo que. Va a hacer una salida. Tenemos una salida, pero ya le, ya le estaré avisando. Depende cómo esté el trabajo de mi esposo, si le dan permiso a salir. Si no, ya le estaré comunicando. Maestra Jody Márquez. Gracias por la invitación. Y sí, le estaré avisando varios días antes si sí vamos a poder o no. Y gracias, la verdad se le agradece. Y pues sería bonito, algo bonito para aquí mis suscriptores. Todos los que nos siguen, vean esta cultura, las culturas del 5 de mayo. Es algo bonito. Gracias, maestra Jody Márquez. Sí, no sé, a ver, vamos a estar avisando. Silvia Olivo, tienen razón. Yo también soy gordita, igual que usted, con lo que uno se sienta a gusto. Y uno sabe lo que nos queda bien y nos vamos guapas a chulas, chulas, se bonitas. De bonitas, claro que sí, sirve a Olivo. Claro que sí no tiene por qué tener pena, porque la pena no deja nada bueno. Mi esposa es una de ellas, que tenía mucha pena. Y yo desde que le empecé a decir, no tienes por qué tener pena, porque la pena no te deja nada bueno. Yo antes usaba la ropa más floja todavía. Ahorita ya la empiezo a usar un poquito más apretadita. Apretadita, pero antes yo usaba unas luzotas bien así, grandes, me veían más los dobles de gordita. Y pues poco a poco, ya ahorita, los chores igual, los pantalones bien flojos. Se ponían los míos. Ahorita ya me los pongo y me quedan así, y ahorita ya un poquito los chores ya los uso más apretaditos. Pero pues siempre, y hay que respetar a todas esas personas que se dicen apretadito, cortito, o lo que sea, pues se les respeta, ¿verdad? Si ellas están a gusto y se sienten bien así, pues hay que respetar. Claro. Dice José y Familia Blas, Margarita García. Saludos. Gracias por sus bonitos comentarios. Saludos. José y Familia Blas, saludos Margarita García. Silvia Libos, saludos a José y Familia Blas. Saludos. Dice Alejandra Fierro. Gracias por el saludo, mi niño. Dios te bendiga siempre. Gracias. Gracias. Ros Díaz, yes. Ok, Ros Díaz. Trataré de hablar más de eso. O si no me voy a poner un micrófono también, el micrófono que nos regaló el amigo Lupillos. ¿Dónde anda el amigo Lupillos? Saluditos para él y su familia. Apoyando, apoyando. Por eso dice que se habla español, sí. Ya lo entendí. Samantha. Samantha, bendiciones, saludos desde Acapulco. Acapulco, siempre hermosa Martita, hermoso Martita. Gracias, Samantha. Muchas gracias, amiguita. ¿Qué te has hecho? ¿Qué se han hecho, amigas? Samantha, ¿qué se ha hecho? ¿Dónde andaba perdida? ¿Dónde te agarraba el temblor? ¿Dónde está la amiga Marisol? ¿Dónde están todas las amiguitas? A ver, recuérdense. Saludos, amiga Samantha. Gracias. Gracias por estar aquí. Gracias por su apoyo. Yo sé que no todo el tiempo pueden, pero cuando tengan tiempo y esto, aquí están bienvenidas, ya saben. Rocío Arroyo... ¿Por qué? Dice, señora Marta, ¿por qué mejor se ponen a bailar y les damos muchos likes? Pues vamos a hacer un poquito, hacemos un poquito de todo, la verdad. De todo. Vamos a estar haciendo un poquito más videos de shorts, pienso, porque los videos no nos dejan pues poner música y los shorts como que agarran un poquito más de música. No toda, porque a veces también la quitan. Pero vamos a estar haciendo un poquito más de shorts, de bailes. Para alegrarlos. Para alegrarlos y pues uno también se alegra. Y pues, pues aquí vamos a andar. Alejandra Fierro. Tía Marta, gracias por todas sus recetas. Las estamos poniendo en práctica para cuando nos visiten. Gracias, Alejandra. Gracias. Ahí vamos. A probar. Dice, reina, hola mi chula y arriba las mujeres. Claro que sí, reina. Ya dije, aquel que no va a decir sus cosas, sus palabras. Reina. No sé, amigo. Eso es tuyo, ¿no? Es reina, amigo. Porque está agachando. No, no, no. Hola. No, es reina. Reina, ok. Gracias, reina, por estar aquí, amiguita. Ya saben, cuando gusten aquí, están las puertas abiertas de aquí, de teléfono, de su casa y de todo, amiga reina. Gracias por siempre su apoyo de ustedes. Y si, yo, Fierro. Saludos, amigo, José y familia. Bendiciones. Saludos. José y familia Blacks. Yuri, Marquez, saludos. Tenemos muy bonitas tradiciones. Sí, sí. Sí, amigo, José. Ella es la maestra, es una maestra de Iván, de una clase. Muy, muy buena persona, la maestra Marquez. Ya he tenido la oportunidad de conocerla. Le debo el pastel a maestra Marquez. Ayer hice uno. Un pastel, pero, pues, lo compartí. Pues, nomás nos queda un pedacito. Pero tengo ganas de hacer uno, pero que lo coma fresco. Y a veces lo hago. Si lo hago el sábado, el domingo, ya para el lunes, siento que ya no está igual. Ya no está jugoso. Por eso no le he podido mandar. Solo me gustaría un día hacerle un pastelito. Y, pues. Y hasta acá. Y después le da su dirección a Iván para mandarle un pastelito. Para llevarle un pastelito recién hecho. Para que lo pruebe. Así es. Y... Camila Blacks, Isidro Fierro. Dulce. Yo también soy un poco... Rellenita. Rellenita. Y me vale lo que piensen de mí. Se tenía que decir. Y se dijo. Claro que sí. La bárbara. No sé. La bárbara. Así es. Así tiene que ser. No importa lo que digan de uno. Si uno se siente a gusto así. Pues así tenemos que... No importa lo que digan. Que me digan. Gracias, amiga Dulce. Que me digan. Margarita García. Saludos al tío Cuco. Y a Aurelia. Bendiciones para toda la familia. Claro que sí. Saludos para la familia Faría. Margarita Estrada. Sí. Señor... Señor Chávez. Me encantó su TikTok chulada de música del Coyote. Chulada de TikTok. Felicidades. Claro que sí. Así es, amigos. Apoyen al amigo José. Margarita García. Saludos para tío Ubaldo y sus aventuras. Bendiciones para toda la familia. Claro que sí. Saludos para el amigo Ubaldo. Y la amiga Margarita. Saluditos a amiga Margarita. Y a su hermano Jorge. Estén bien también ellos. Y el tío Ubaldo ya saben también muchos que tienen su canal. Lisette. 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 Hello chicos. Saludos de Salem. A ver cuándo hacemos un pastel. Cuando guste Lisette. Cuando guste Lisette. Bienvenida Lisette. Gracias. Gracias por estar aquí. Ya tienes a mi esposa en el Facebook para que te pongas de acuerdo allí. Cuando gusten hacemos un pastelito dulce. Dice Dulce. Bailas bien Martita. Hasta yo me puse a bailar con mi esposo y él. Lavando los trastes. Ahí de la. Que bien. Que bien Dulce. Así debe ser. Gerardo Torres. Gerardo. Cuarenta. Hola amigo Gerardo. ¿Cómo anda Gerardo? ¿Dónde anda perdido amigo? ¿Dónde anda? ¿Dónde te la boten? 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 Sí trabaja. No dice que estaba apoyando el tío chulo. Ay qué bueno. Qué bueno. Qué bien. Qué bien. José y familia Blas. Margarita Estrada. Gracias del Coyote. Es uno. Uno de mis favoritos cantantes. Saludos. Claro que sí. Y ya le puso Coyotito a. A mi niño. ¿Verdad amigo José? Dámelo. ¿De tiño o de mi? De ese. De ese. También le puso Coyotito a mi niño. El Coyote Junior. El Coyote Junior. Dice. Exactamente. Gerardo Torres. Saludos Ángel y Marta. E hijos. Gracias amigo Gerardo. Gracias Gerardo. ¿Qué me lo pongo o qué? Amor ahí tiene el popote. Oh. Ábrese lo mismo a tu papá. Así no. Muevelo acá abajo. Y dice. Lissette. Espérame. Ah no Gerardo no. Gerardo Torres. Saludos José y familia Blas. José y familia Blas. Saludos Gerardo Torres. Alejandra Fierro. Saludos para tío Faustino. Tía María y familia. Claro que sí. Saludos al amigo Faustino. Amigo Faustino. Andrade. Andrade y su nietecita. Galín. También él tiene su canal amigos. Siganlo. Es un buen. Buena persona. Faustino. Buena música. Ah por poquito. Papi. Tienes que darle recio para que lo hagas. Tienes que darle bien recio. Atácate Matías que es una todos los días. Un boba. Enséñales el boba. Ay. Ay amor. Ya lo sé. Unas dos. Eso es cuando no saben ni qué están tomando. Mira. Sí que es una boba. Pero el que se lo va a tomar. Ok. Miren. Se llama Jova. Boba. Es una habitación de boba. ¿Cómo se llaman? Los compramos en Costco. ¿Están buenos verdad? Sí. Mil dulces. Y tú pero no lo probamos. ¿Cómo está bueno? Dice Alejandro. Saludos para el tío Joya. Gerardo Torres. Estaba apoyando al tío Churro. Qué bien Gerardo. Sabes que te tomas. Ya lo probamos. Sí. El amigo Gerardo es bien apoyador a todos los canales. Gracias amigo Gerardo Torres. Ahí está Gerardo. Estás. Estás Gerardo. Me encanta la alegría que se cargan y nuestros. Muestrenos un bailecito. 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 Muestrenos un bailecito. Muestrenos un bailecito. Claro que sí. Vamos a faltarles uno. Vamos a ver el chá de la echona. Ese es el de mi echona. Ya se acabó el bailarín. Gerardo Torres. Saludos Iván. Ahí está Molisez. Saludos Gerardo. Ahorita vamos a velar Molisez para poner en el tic toc. Gerardo Torres. Saludos Alejandra Fierro. Dice Lupillo. Saludos Rosa. Saludos Lupillo. Saludos Lupillo. ¿Dónde andaba Lupillo? Lupillo. Te pierdes Lupillo. Miren la ciberopobas. Saludos amigo Lupillo. Saludos para usted y su familia. Feliz esposa. Bendiciones para todos ustedes amigo Lupillo. Gracias porque siempre anda apoyando el canal. No importa la hora que sea. El tiempo que sea. Usted siempre va a ser bienvenido aquí a su casa. Y aquí al canal amigo Lupillo. Al igual al amigo Gerardo. Y el igual a todos los que están aquí amigos. Para todos va este agradecimiento. Dice Alejandra Fierro. Saludos para tío Gerardo Torres. Tía, Marta y familia. Gracias sobrina. Así es. Lupillos, Gerardo. Lupe S. Llegando y dejando mi saludo. Mi like, mi saludo. Familia García. Saludos para todos los de chat. Feliz sábado. Hola amiga Lupe S. Esperemos que estén bien. Que ya siga mejorcita. Lupe S. Bendiciones para usted y su familia. Muchos cuidados para usted. Así es. Gerardo Torres. Saludos Isidro Fierro. Lupillos. No me dijo. Dice que no le dijo. La campanita del rey. No te dijo. Agüiwis. Agüiwis Lupillos. Gerardo Torres. Agüiwis Lupillos. José familia Black. Saludos famoso Lupillos. Ajá. Dice Lupillos. Saludos Ángel y Marta y niños. Gracias amigo Lupillos. Igualmente saluditos para usted. Que haya tenido un feliz sábado amigo. Así es. Dice Lisette. Gracias chicos. Ahí voy a la. A la. Los dos. En Facebook. Claro que sí. Dice. Búsqueme como Marta García. Ya sabe. Y a mi esposo está como. José Medrano. No. Ángel. Ángel Medrano García. Ángel Medrano García. Lupillos. Saludos José familia Black. Saludos. Saludos para tío Baldo. Tía Margarita. Y familia. Claro que sí. Primero. Gerardo Torres. Aquí estamos apoyando. Marta y Ángel. Gracias Gerardo. Saludos al amigo Gallo Vega. Saludos a José Vega. Saludos a Jay. Saludos a. Lorena. Y al. Tío. Tía Lorena. Tío Rafa. Saluditos para ellos también. Y pues ahí andamos. Saluditos para. Yvonne Mount. Saludos para esta. Jimena. Jimena y su hijita. Sofía. Sofía. Saludos para todas ellas. No importa si ya no ven nuestro canal y eso. Pero pues. El apoyo ahí está. Y pues. Ahí estamos. Isidro Fierro. Saludos amigos. Gerardo Torres y familia. Claro que sí. José y familia. Saludos. Iván Coyotito Junior. Eso mero. Gerardo Torres. Saludos Lencho 82. Ya se fue a Mimis. Por ahí andaba. Creo que no ha llegado por aquí Gerardo ahorita. Y yo creo que sí. Pues ya es noche ya. ¿Quién lo hizo? Dice Lupillos 43. Ya saben. ¡Ahora le! Gracias Lupillos. Gracias amigos. A ti mero Lupillos. Isidro Fierro. Saludos para tío Faustino y familia. Claro que sí. Gerardo Torres Aña y Lupillos. Lupillos. La campana no sonó. Esto muy raro. Muy raro. Que raro. Que se me hace que yo lo apago. Sí está raro. A veces las campanitas están raras. Isidro Fierro. Saludos para tío Martín. El mexicano y familia. Claro que sí. Dice Dulce Martita. Dice mi esposo que los hombres son más hombres cuando ayudan en la casa. Claro. Así mismo lo ha hecho mi esposo. Margarita. Se nos cae nada. Así es. Mire mi esposo cocina. También el amigo José y familia Blas. Él también cocina. Y cocina su esposa. Cocina él. Él más comida americana. Y ella más comida americana. ¿Verdad? Ajá. Y mi esposo pues él de todo. Yo soy de estándar. No sabemos comida americana. Pero sí cocina comida americana. Nada más. Entonces ¿por qué dices de todo? Pues hace de todo. ¿Verdad? Pero pues ahí le hacemos la lucha. Margarita García. Mire Martita ahí. A la gente nunca se le ves. Da gusto. Si están flacas o están gorditas. Critican. Mire yo. Bajé 60 libras por el cáncer. Sorry Margarita. Lo sé. Lo sé. La gente siempre va a criticar. Así es. Así es la verdad. Hay que hacernos los sordos. Yo me acuerdo cuando yo estaba más chica que no estaba casada. Pues yo siempre he sido llenita. Cuando yo estaba sola que era una chamaca como 13 años. Yo no estaba llena así tanto pero estaba llenita. Y me acuerdo que yo iba para México. Y en México la verdad antes la gente era delgada. Casi la mayoría de gente era delgada. En mi pueblo donde yo soy. Yo creo que cuando yo fui era yo la única gorda. Yo me sentía la única gorda del pueblo. Y si viera cómo me criticaba la gente. Cómo me miraban. Se burlaban. Yo entraba a las tiendas y yo ya. Las risas de la gente. Y los de los chamacos. Más que nada. ¿Verdad? Jugando maquinitas y riéndose de mí. Y un día así me molesté. Y volqué y le dije al chamaco cosas. Pero yo pienso que yo estuve mal. Pero en ese momento como que te descontrolas. Y le volteé la ira. Te ganan. Y volteé y le dije al chamaco. ¿Qué? ¿De qué te ríes? ¿Eres feliz burlándote? Le digo porque. Señas de que tengo para comer. Señas de que como. No como tú flacucho. Que creo que ni siquiera tienes para comer. Y eso estuvo mal. Porque pues también. Él se burla y a la misma vez yo estoy lastimándolo. De que no tienen para comer y eso. Aunque yo no soy rica ni era. Tenía dinero. Pero me sentí como que tenía que decírselo. Decírselo. Pero a la misma vez también me sentí mal después por el chamaco. Pero en México cuando yo fui a mi pueblo. Era una burla. Yo me sentía la única gorda de todo el pueblo. Y de ahí me quedé yo traumada. Pero como dicen. Porque todo me tapaba. Yo siempre andaba con la ropa bien floja. Pero como dicen que el karma existe. Ahora los gorditos. Hay muchos gorditos en el pueblo. Y ahorita ya. Hay mucha gente de sobrepeso en mi pueblo. Mucha gente. La mayoría ahorita. Mucha gente. No todo. Pero ahorita digo. Wow. El karma existe la verdad. Y ese muchacho. Dios me perdone. Y ese muchacho. Pues. No tenía lo de un brazo. ¿Verdad? Lo de la mitad de un brazo. No. No tenía su mano. Después. Por eso me sentí mal. De verle que no tenía su mano. Pero. El muchacho. Si sabe él cómo está. No debería de burlarse. ¿Verdad? No debería haberse burlado. Porque. Al igual. Yo también en ese momento que leí su mano. Me sentí mal. Pero luego digo. Ay. Cómo no le dije que también de su mano. Pero no. Gracias a Dios. No le dije. Pero. Sí me sentí mal. La verdad. Y pues. Es difícil. Con la gente. Siempre va a ver eso. Siempre. Gerardo Torres. Saludos. Don Shorty. Guzmán. Y familia. Claro. Saludos para el amigo. Saludos. Don Shorty. Y saludos también a Don Shorty. 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 Su esposa. Esperanza. Saluditos a su esposa. A su hijo. A sus hijos. Más que nada. Gerardo Torres. Que toma amigo Ángel. De todo amigo. De todo. Lo que me caga en la panza. Mira. Me chingué un. Un tecuino. Amigo Gerardo. Si sabe hacer el tecuino. Y esta es una boba. Ahorita está tomando un boba. Y yo me estoy tomando. Una bebida. Que me hicieron ahí en la pulga. Y es. Sangría. Le echaron chamoy. Fresas. Tajín. Tajín. Y arriba le echaron mango. Y unas cosas de tamarindo. Unos palitos de tamarindo. No sé cómo se llaman. Pero están bien buenos. Dómalo a mi chelada. Y antes de esto. Habíamos comprado un Dodge. Ya se me decís. Ya es agua. Ya es agua. Pero está bien rico. Pensé que no. No quiere más. Si quieres. Y un poco amigo Gerardo. Y el agua. Va a llevar las risadas. Ah. Michelada. No. Amigos. Y también. Esta michelada. Yo la provee en el zoológico. En California. Cuando fuimos a visitar a mi cuñado. Manuel. Saludos. Cuñado. Saludos. Maicon. Cuando fuimos al zoológico. Nos llevaron al zoológico. Y. Tenían esa michelada. Alguien es el zoológico. Que te tomas. Porque te tomas. Sí. Siempre que hablo. Me quita la aspiración. Y este. Y. Y en el zoológico. Fuimos a comprar algo. Para tomar. Y con algo de comida. Y mire esta. Dice. Estrella Jalisco. Oclamato. Dice. Chamoy michelada. Y te gustó. Y. ¿Saben cuánto valía. Esta michelada. Nada más en el zoológico. ¿Cuánto valía? 16 dólares. Como 16 dólares. O 15, 16. Cache 20 con la. Esta michelada. Una nada más michelada. Porque también se cobraban tips. Compré dos. Me da recuerdo. Una para tu hermano y una para mí. Para nosotros. Y casi. 30 dólares. 32. 32 por dos micheladas. Y me gustó. Y aquí no las encuentras. Y en la tienda coreana que fuimos. Asiática. Asiática. Perdón. Ahí las tienen. Tienen estas micheladas. ¿Por qué están tan sorprendidos? Me encantan. Me encantaron. Las mandamos pedir. Especial. Y ya me había dicho. No están. Pero fui a buscarlas. Y las encontré. Porque no están en los refri. El abro. Están en una cara. Por ahí señora. Es que ustedes. Especial. Por eso se la pudieron. La encontré. Y ahí está. Bien friecita. Ya la metimos al congelador. Que fría rápido. Me la voy a tomar aquí con ustedes. Especial. Dice. Patachirito. Gerardo Torres. A mí tampoco. Lupillos. Iván me avisó. Ay. Le avisaste tú también. Este Iván. Alejandra. Fierro. Saludos para tío Lupillos y familia. Lupillos dice. Andaba con churro. Pero no me llegó la campanita. Orale. Qué bueno amigos. Que apoyen al tío churro. Gerardo Torres. Feliz sábado mi raza. Claro que sí. Lupillos. Saludos familia fierro. Gerardo Torres. Chingazo Lupillos. Se movió algo. Sí miró. Vamos a empezar. Fui yo. Me eché un aire. Lupillos. Gerardo. Gerardo Torres. Aquí estamos viendo el clásico ángel. También. Orale. Qué bien. A ustedes que les gusta. A mí no me gusta. Gerardo Torres. Y sí Lupillos. El cuadro se movió. La hierba se movía. Se movía. Ay amigos. Ay ustedes. Lupillos. Gerardo. Gerardo Torres. Aquí estamos. Ya leí eso. ¿Verdad? Margarita. Sigues Margarita. Margarita García. Pero ahorita ya estoy subiendo de peso. Y la gente en vez de decirme cómo estás. Me dice. Ya estás engordando. Qué comes. Qué caray. Con contexto de todo a la gente no se le da gusto. Claro Margarita. Claro Margarita. Usted echele ganas amiga. Y esperemos en Dios que Dios es grande. Dios es muy grande. Y él con la fe de todos. Él la va a curar y va a sanar y tiene que seguir adelante. Hay que tener mucha fe. Amiga Margarita. Echele ganas. Y usted no se fije. No importa que engorde lo que sea. Pues mientras usted esté sana. Y feliz. Es lo importante. Claro. Lupillos. Gerardo se movió para un lado. Creo que no lo puse bien. Yo creo por eso se movió. Ahí voy a empatarlo. Son unas bolitas. Tiene bolitas abajo. Ya me las tragué. Es como gelatinita. Son bobas. Ya se me fue. Aquí dice bubble tea. Boba tea. Adriana Solís. Saludos de Linden's California. Saluditos Adriana. Saluditos Adriana Solís. Hasta Linden's California. Linden's California. Saludos hasta por allá. Linden's California. Landen. Landen o Linden's California. Una de esas dos. Gracias Adriana por estar aquí. Gracias por su apoyo. La invito a que se suscriba amigas. Si no está suscrita. Si ya está. Muchas gracias. Se le agradece. Y pues den su like amigos. Compartan. Compartan si pueden. Se les agradece. Y pues Dios los bendiga. Adriana Solís. Lupe S. Muchas gracias Marta Ángel. Ya bien. Gracias a Dios aquí. Echándole ganas. Gracias amiga Lupe. Nos da gusto Lupe. Gracias a Dios que sí. Síganle echando para adelante. Mucho para adelante. Ánimo. Gerardo Torres. Y sí Lupillos. Ja ja ja. Ajá. Canales al mismo tiempo. Gracias amigo Lupillo. Gracias. Gracias. Vean Gerardo. Lupillo y Gerardo. Sí. También el amigo. También ahí avisa. Siempre que anda apoyando. Todos el amigo Gerardo. Siempre. Andan apoyando a todos los canales. Gracias amigos. La verdad. Dice. Gerardo Torres. Lupillos. Las caritas que pone. Gerardo Torres. Chingazo Lupillos. Muchos en vivos hoy. De verdad. Lupillos. Añeñe. Gerardo. Ustedes bien trabajadores. Porque. La verdad. Es. Cansado. Y para ustedes. Que anda de edad. Apoyando un lado. Otro. Es difícil. No le respeta. Lupillos. Y sí. Dice. Gerardo Torres. Aguíme Lupillos. Lupillos. Liz. Beth. Dice. Dios. Con ustedes. Aquí. Las 5 am. Buenas días. Días. Saludos. Desde España. Guapo. Guapos. Ay. Ya son las 5. Saluditos. Amiga. Lizbeth. ¿Y qué andas haciendo tan temprano? Despierta Lizbeth. Trabaja a la mejor. O trabajas también el domingo. Ya es domingo. Échele ganas. Sí. Ya es domingo. Saluditos Lizbeth. Por estar aquí. De verdad. Se te agradece. Porque te tomas tu tiempo. De estar aquí. Y pues eso. No tiene precio. Yes sir. 1, 2, 3. Ay amiga Marta. Ja, ja, ja. Del niño. De que leí seguro. Oh. Adriana Solís. Saludos de Linden, California. Saluditos Adriana. Ya ves que usted. A veces yo también me he sido traviesa. Mariam Gaspar. Miriam Gaspar. Have a great Saturday night family, García. Thank you, Miriam. Thank you, Miriam. You too. Have a great Saturday. Lupillos. Aguiwis. Gerardo Torres. Claro que sí. Amiga. Marta y Ángel. Ya que vaya. Lo hacemos. Ya dijiste, Gerardo. Ay gosh, mamí. Hay que ir echando el cuarquito en la engorda. Que cuando venga va a ser el tequino. Ay sí, el amigo Gerardo sí miró una vez que hizo el tequino ahí con el. Con Don Chori. No, con. ¿Lo hizo con Don Chori? Sí. Y con el amigo. Pero no lo llevó con. Don Marcos, creo. Marcos también. Con Don Marcos hizo. Lupillos. Chingazú. Yolanda Zabaleta. Hola familia García. Yo miro los live, pero casi no comento, pero aquí andamos saludando. Muchas gracias Yolanda. Gracias Yolanda Zabaleta. Usted, el día es bienvenida aquí. Usted, el día que usted tenga ganas de comentar, comente amiga. Es bienvenida. Mándele saludos para mandárselos a su linda gente. Claro Yolanda Zabaleta, muchas gracias por su apoyo y gracias por estar aquí. Tomarse igual su tiempo que todos los que están aquí. Gracias. Así mero. Lupe S, ni el peso, ni los músculos, ni la belleza te hacen una gran persona. Es el corazón y la humildad. Claro que sí. Exactamente. Así mero. Lo dijo correctamente. Lupe S, gracias. Raquel Jiménez, saludos Marta y Ángel García y sus niños. Provecho, saludos, bendiciones. Gracias Raquel Jiménez. Gracias Raquel. Saluditos. Que haya tenido un bonito sábado, amiga Raquel Jiménez. Gracias porque usted también siempre anda aquí y en muchos canales apoyando también. Se le agradece amiga Raquel Jiménez, amigos. Ella también siempre anda apoyando otros canalitos. Gerardo Torres. Chingazo lupillos. Ya no sé en cuál en vivo estoy. Girelo. Cálmese, eh, Gerardo. Dice que ya se le volteó en los ojos, dice. Pobrecito. Gerardo. Lupillos. Dice, chelada. Sí, amigo lupillos. Mira. Sí la has atu... Oh, no toma, ¿verdad? No toma el amigo lupillos. Pero, amigo lupillos, yo no tomo tampoco casi. Pero esa está bien rica, de verdad. Ruebala. Me da hasta vergüenza. Ahí, ahí lo pillo con ustedes. Miren, esos son los bobos que se pasa mi papá sin los... Saludos. Saludos. Ya me da vergüenza tomar aquí a mí. Dice, Margarita García, Marquita. Baile, bachata con las canciones de Romeo Santos. Ay, también puse ese día. Le digo a mi niño. Ay, no me acordaba del nombre. Se me fue de Romeo Santos. Y yo, ponme a, ponme a... Ya hasta el último que lo encontramos, ¿verdad, amigo? Y ahí estuve yo solita bailando unas de Romeo Santos. Y dice que pongan las de Chayá. Con canciones de Chayá. Están bien pegajosas, claro. Sí, me encanta Romeo Santos. Ay, Sharon. O sea, no sabe bailar bachata. La canción. Ya sabe la moda. De ahorita. Canciones, pues sí, las canciones, pero para bailarlas. Lupillos, ¿qué cerveza es esa? La estrella de Jalisco. La estrella de Jalisco. La estrella de Jalisco, pero es michelada. Se llama chamoy michelada. Rey chamoy. Y aquí casi no la venden, ¿eh? Chamoy. Espero que muy pronto las vendan. Solamente en la tienda... ¿Qué es yo? ¿Asiática? La encontré, de verdad. Aquí en otras tiendas no las encuentro. Las mexicanas no las encuentro. Hay de las otras. De mango, de tamarito, pero no. Me encantó esta. Dice Mario Alfaro. Saludos a Amelia García. Saludos Mario. Saludos Mario, bienvenido. Saluditos, bienvenido. Mario Alfaro. Lupillos. Agüibis Gerardo. Dice Gerardo Torres. Abuelita de Batman, Lupillos. Abuelita. Adriana Solís. Saludos de Linsen, California. Saluditos. Saluditos, amiga. Adriana Solís. Hasta Linsen, California. Linden. Linden. Linden, California. Holanda, California. Lupillos, sí, sí, sí. Gerardo, de nada, Marta Ángel. Lupillos, feliz sábado. Saludos, feliz sábado para todos. Gerardo Torres, es Toño Lupillos. Lupillos, Gerardo, con gafas. Lisbeth, sí, son la campanita. Lupe S. Lupe S. Lisbeth, saludos hasta España. Gracias por apoyo. Bendiciones, amiga. Claro que sí, muchas gracias también. Está picocita. Lupillos, a Ñeñe Gerardo. Gerardo, y sí, amigos, Lupillos, a Ñú. Lupillos, no tomo, pero una chelada sí me invito con ustedes cuando vaya. Ya dijiste. Ya dijo, amigo. Ahí vamos a irles contando. Vamos a ir a esa tienda ASEAN. Sí, porque es difícil encontrarla. Se llama ASEAN FOOD. Esa tienda, es de ASEAN. Te diste la de PES, Lisbeth, saludos hasta España. Gracias por su apoyo. Bendiciones, amiga. Dice, ¿viniste a Gerardo? Lupillos, ¿no? Falta Gerardo. Gerardo Torres, abuelita de Batman, Lupillos. Dice Lupillos, wow, debe de estar buena. Sí tiene chamoy. Sí, la verdad, amigo, está bien buena. Es raro que me guste una michelada porque las otras como que me arden la panza. Esta tiene mucho clamato. Las de clamato así casi no la tomo. Esta tiene, sí tiene clamato, pero tiene más, tiene más chamoy. Sabe más a chamoy como un poquito como a chilito y chamoy. Bueno, chamoy es como un poquito de chilito, pero está bien rica, la verdad. Está bien buena. So, valía la pena. Al día que la compré en el zoológico, pues yo dije, me gustó. Eso no me, no me dolió comprarla. Me duele cuando digo, híjole, la tengo que tirar porque no me gustó, pero pues el precio valió la pena. Dice Gerardo, yo hasta dos amigos, Lupillos, hay que ir pronto con Marta y Ángel. Claro que sí. Claro, ya saben. Dice Lupillos, muy buena. Entonces, claro que sí, está riquisísima. Ahorita, buena mina, ahorita no me caen, pero ya que empiece yo, ahí vamos a echarle. Yo me compré tres y le digo, ¿vas a querer una? Y me hace, sí. Digo, ok, agárrate la que vas a querer. Digo, porque las tres son para mí. Y me mandó a agarrar otra. Y le digo, si tú quieres, ve a agarrar para ti. Agárralas que tú te vas a tomar. Sorry. Ahorita todavía no me caen. Ya hasta que pasen mis citas médicas, a lo mejor ya me empiezan a caer. Soy tremenda también, no crean. Sí, me regresó por carrito. Es que como él no toma, pues dije, no, yo eché tres. Así es, mi gente. Blanquita, bendiciones. Hola, mi chula. Saludos desde, como dice José Alfredo Jiménez, mi bonito León Guanajuato. Saluditos, Blanquita. Saluditos, Blanquita. ¿Cómo andamos? Hasta León Guanajuato. ¿Cómo está tu León Guanajuato? Dice Lupillos. ¿Están caras, amiga Marta? Yo la probé en el zoológico, amigo, y me costó como 16 dólares. Esta, una. Pero ahí en California. Compré dos. Ya sabes que está todo caro. Compré dos en el zoológico. Fueron como 32 dólares. Pero aquí me cobraron como 12. Están a cuatro y algo. Sí, me cobraron como 12 y algo por tres. No están, aquí también no están tan caras. No. Esta ya te hubiera salido así mismo en los 16. No sé en California si haiga. Me imagino que sí. Nosotros no. Yo iba a ir a una tienda. Le dije a mi cuñado. Llévame a una tienda donde haya. Para traerme unas. Porque aquí no hay. Les digo que es difícil encontrarla. A lo mejor más adelante las van a traer. Pero ahorita todavía no las encuentro en la tienda. Pero por tres, 12 y algo se me hizo bien. Dice el amigo Luis. Buenas noches, Ángel, Marta. Me da gusto saludarlos. Igualmente, Luis. Igualmente, amigo Luis. Saluditos, amigo Luis. Y pues saludos y bendiciones para toda su familia. Te pierdes, Luis. ¿Qué te has hecho, Luis? Gerardo Torres. Acá en Sacramento también hay lupíos. O sea, amigo. Entonces, traete una tonelada de allá, Gerardo. Yo le mando el dinero. Pero así hay. Nomás fíjense, amigo. Que sea esa, mira. Si hay. Si hay. Dígame. ¿Cuánto valen? A lo mejor si están más baratas allá. Mira. Mira, que sea exactamente. Porque hay otra imitación que esta. Sácale una foto. Sácale un screenshot. Sácale foto. ¿Ya? No, mire el flash. Para todos los que estén aquí. Si quieren probarla. Mírenla. Y pruébenla. Pruébenla de verdad. Está bien buena. No sé si a muchos no les caiga por. Y no sabe alcohol. El alcohol. Chaboy. De verdad se las recomiendo. Pero no todos tenemos lo mismo. Paladar. Paladar, ¿verdad? Pero. Pero sí me gustaría comprar más. Porque están bien buenas. Y ojalá ya pronto las tengan acá. Ajá. Voy a ir a la tienda. A la tienda Tapatía. Y preguntarles. Llevarles también la foto. Para que si las pueden ya empezar. Bueno, porque las carguen. Ajá. Gerardo Torres. Acá en Sacramento. También a Blanquita Matita. Ya hiciste la capirotada. No. No la he hecho, amiga. No la hemos hecho. No me he animado. Pero ella la comió. ¿Cuándo? De ella, de tu comadre. Oh, sí. Probé la capirotada. Mi cuñada. A su mamá hizo. Estilo Nayarit. Estilo Nayarit. Pero con leche. Leche. Ella la hace con conchitas. La mamá de mi cuñada. Con conchitas y con leche. Está bien rica. No es por nada. Pero yo tengo ganas de probar la capirotada de Michoacán. Con piloncillo, pues. Pero no la he hecho. No la he hecho. Tengo muchas ganas, la verdad. Sí. A ver si pasa semana la hago. Aunque sea poquita. Porque pues nadie come nomás. Si caso a mi esposo, poquita. ¿Verdad? Ajá. No pese. Voy a estar muy al pendiente de su visita a la familia García Lupillos. Ese y Gerardo Torres para conocerlos. Saludos. Ya ven, ya ven, chicos. Gerardo. Lupillo y Gerardo. Cállale para ahora para abrir. Ya para abrir está chido. Con el amigo Gerardo, amiga Lupe Ese. Ya estuvimos en su casa. Gracias. Hay un video. Que subimos. Fue en diciembre. En diciembre o enero. De los primeros días de enero. Creo que ya estuvimos por allá con el amigo Gerardo. No. Le cantamos su happy birthday ahí. No. Muy bueno. ¿Puede ayudar? Cuando estuvimos con Gerardo. No, fue en enero, ¿no? Fue en enero. Con el cumpleaños del amigo Gerardo. ¿El dos o el tres? Dos o tres. Ya estuvimos allá, mira. Hay un video. Pero sí, cuando vengan, claro que sí. Sí. Aquí vamos a estar haciendo. Si ellos lo permiten también, ¿verdad? Si ellos quieren salir otra vez en el video. No, no, no. No, 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 no. Gerardo, Gerardo Torrechiglas Lupillos dijo Jalisco. Así es, así dice Estrella Cerveza Dorada Jalisco. No, amor, pero también te haces Lupillos, se llama Cerveza Jalisco. No me brinquea Lupillos, se llama, ay. Sí. ¿No la leí esa? ¿Por qué? No. Lupillos dice, se llama Cerveza Jalisco, ¿sí? Ok. Dice Blanquita. Blanquita. Nosotros aquí cenando en familia capirotada con atoles de Puscoa. Ah. Bien. Es lo bueno. Lo tradicional. Rico. ¿Gusta? Sí, Blanquita. Claro que sí, mándenos una foto, a ver. Ya que sea la foto, pasar. Ponga el link ahí. No se puede, creo que no se puede poner fotos aquí. No creo, nunca, nunca he visto. Dice Gerardo Torres, chinga sus Lupillos, dijo Jalisco, sí, dijo Jalisco. Así mero. Lupe S. Luis, buenas noches, bienvenidos, saludos. Claro que sí. Lupillos, ya sí, dice, y sí, dice, dice Luis, aquí nomás trabaje y trabaje, pero aquí andamos al pendiente, abrazos, gracias. Órale. Luis. Mucho cuidado, Luis. Gracias por su apoyo, Luis. Ten cuidado con los dedos, con las manos, por donde quiera que andes, pero ahí trabajando. Sí, saluditos, Luis, para su familia. Mira que las manos ni los dedos retoñan. Mira cómo tengo mis dedos todos chocos. Sí, la verdad. Mi esposo ya no tiene sus manos así derechas como yo. Él cuando se pone así, pues todas sus manos están ya más. Dañadas. Mi brazo, todo quedó, todo lastimado en mi brazo. Dice Gerardo Torres, ya Ángel, que ya. Órale. Luis, gracias, Lupe S., saludos. Y no pa' que las compre, amigo, nomás pa' que nos diga, ¿verdad? Si están más, mejor allá. Especiales. Pues ahí le encargamos. Susi, dice Gerardo Torres, Susi. Lupillos. Sí, 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 Lupillos. Dice Lupillo S., la verdad, voy a mirar dónde venden por aquí. Y, sí, amigos, si quieren para que ya cuando venga, ya si quieren probarla, pero mejor pruébala acá con nosotros. Sí, mejor acá, Lupillos, está más bueno acá. Para que sea de verdad la prueba. Margarita García, buenas noches, amigo. Nomás tú pagas la banda. Amigos, nos vemos en otro en vivo como limpia mi casa. Estoy cansada. Ay, qué caray. Es que estoy ya vieja. Bendiciones, cuídese mucho. No diga eso, amiga. Yo, no, a veces yo lo digo, ¿verdad? Vieja los cerros. Y todavía echan palo. Pero, sí, amiga, se cansa uno. Yo también hace días anduve haciendo según, según limpieza. Limpieza. Pero no dura, no dura la limpieza. Yo lo que tengo que hacer también mucho es sacudir porque hay mucho polvo y eso nos se rica a veces. Pero yo no alcanzo en todo y mi esposo tiene que ayudarme. Saluda, Dino. Saludos. Están preguntando por dónde está. ¿Dónde acabe? ¿Dónde está? Sí, hi. Aquí. Say hi. Saluda y dice, perdón, disculpas a todos por no presentarme. Saludos para todos que están viendo live. Precio porque no te escuchan, amor. Saludos a todos que están viendo live. Saludos a José y Familia Vlogs. Sí, ya te mandó saluditos hace ratito, decía a los coyotitos. Que le mandes a Don Shorty. Que le mandes a Don Shorty. Saludos a Don Shorty. Andan bien creñudos, amigos. Según él quería que lo lleváramos hoy, a ver si mañana. No sé si abran mañana, amor. Sí. Dice. Adriana, hola. ¿Ya hablamos de Lupín? No, no, es ella. Adriana Solís. Y estilo Michoacán para mí está buena. Claro que sí. Claro que sí, así mera. Gerardo Torres. Clarines Lupillos. Clarín Cornetas. José y Familia Vlogs. Saludos Luis hasta Texas. Saludos. Amigo Luis. Saluda, amigo José. ¿No quiere? ¿No quiere una? Le invito una. Una. Porque no, nomás compré tres. No, ni a mí me compró. Es que yo le dije la garra. Si tú vas a querer por qué. Es que no. Es que. Dijo. No, ahorita todavía no. Güey. Güey. Cuidado. Dice. José y Familia Black. Saludos Luis hasta Texas. Gerardo Torres. Pues en enero era mi cumpleaños amigo Ángel y Marta. Sí, sí fue en enero. Sí, sí fue en enero. Así es. Ahí está un video de que. Para que conozcan al amigo. Gerardo. Gerardo. Ten cuidado yo. Dice Blanquita. Bendiciones y saludos a Matilde, José y Familia Black desde mi bonito León, Guanajuato. Así es, pero. Gerardo Torres. También vamos a ir con José y Marta. Un gusto que estuvieran aquí. Gracias Gerardo. Muchas gracias. No voy a tirar eso. Claro, también aquí con el amigo José. A ver, tráelo para acá. Dice a Wiwis. Lupece. O sea, Gerardo ya lo conozco. Sí, mire el video. Ya recuerdo. ¿Verdad que sí, amigo? Sí. También tenemos uno con el amigo Lupillos. También. También es en ese tiempo. En ese tiempo fue. Pero fue. En el amigo. En diciembre. Ismael Troncoso. Parece que ahí fue en diciembre o casi en enero también. Sí, fue en enero. Ya había pasado año nuevo, ¿verdad? No, estuvimos en año nuevo con tu hermano. Sí, que lo fue aquí. Vinimos. No, este día estuvimos con el amigo Ismael, ¿no? Sí. Porque nos vinimos aquí con tu hermano. Sí, fue en año nuevo. Creo que sí. Que estuvimos también con el amigo Lupillos. ¿Eres para ahí? Sí. Llegó el amigo Lupillos, amiga. Lupece. También ahí fue donde se dio a conocer el amigo Lupillos. Se tiene que quebrar la tortilla para sacar la canica. Está muy fuerte. Puede ver ese light. A lo mejor fue una envidia. Mira, ¿ve? ¡Guau, papi! ¡Guau! ¡Abre el mío! ¡Ey, agarra una servilleta, vas a ir chorreando. Se va a pegar este arado. ¿Ese grucho? Se va a poner abajo, mijo. Go get a napkin. Ve a agar una servilleta. Vea. Yo haré uno de strawberry. Es tan raro eso. Es por los dos. No, no es tan raro. Nosotros somos así. ¡Hace uno! ¡Cármate! Por el pelo. ¿Vas por el pelo? Lupillos, Lupillos. Lupillos a Luis. Dice, Lupe S. Oh, sí. Luis dice, que pase, dice, que pasa a mi, Pepe. Saludos a la familia y a los tremendos caniños capitaneados por el Chucky. Chucky. Fíjense que no se quiebre, ¿eh? Porque se puede estrellar. La canica. Oh, se tiene que estrellar para sacar la canica. No. Así la dejé. ¿Siguro? No ocupan la canica. ¿Es de vidrio eso? Sí. Sí. No ocupan la canica. Tenga cuidado, no vaya a quebrarse y salir un vidrio, ¿eh? No sé qué va. El Chucky, dice. Ay, es que estos niños compran cada cosa rara igual que su madre. Guadalupe Alfaro, saludos y bendiciones, familia bonita. Chequen el estrellado. Saludos, Guadalupe Alfaro. Saludos, Guadalupe Alfaro. Gerardo Torres. Qué bien, Lupe S. Claro que sí. Gracias. Guadalupe, ¿cómo estaban los tacos de cachete compa Ángel? Uh, no te imaginas, Guadalupe, mira. ¿Qué más chingonería quedó? ¿Cómo te gustan los cachetes? Yo no lo he probado. Hijo de la madre. Yo no lo pido en lengua. Y estás en la casa. Eso vamos a comer ahorita. Estuvo chido, Guadalupe. Yo no más comí de lengua. Cuando tengas la oportunidad, te echas una vuelta y por acá te hacemos unos. No sé qué huele. José, familia, blog. Blanquita, saludos. Hasta bonito León, Guanajuato. Como dice José Alfredo Jiménez. Así mero saludita de la buena. Gerardo Torres, también salgo en los videos de Don Chor y Lupe S. Sí, ahí también sale. José, familia, blog. Luis, lleve al Chucky a caminar al parque. Y quedó bien cansado. No tú. Llevé aquí, sí. Llevé. Ya me imagino. Luis, llevé al Chucky a caminar al parque. Y quedó bien cansado. Mañana se va a levantar el ingrato. Lupillos. Gerardo es muy famoso. A mí no sé, amigo. Ya es famoso. Gerardo Torres. Saludos, Jonathan. Saludos. Gerardo Torres. Nada de eso, Lupillos. Puras toneladas de buenos amigos. Claro. Gerardo Torres. Gracias, Jonathan. Lupillos, Gerardo. Así mero. Lupese. Sí, Gerardo Torres. Sí, ya lo estoy ubicando. Ah, sí. José, familia, blog. Lupese. Saludos, Lupese. Yolanda Zabaleta. Saludos para Peter Rice Cake. Tío Rafa, tía Lorena. Claro que sí. Saludos para ellos. Saludos a tía Lorena, tío Rafa. Ya lo he dicho antes, ¿verdad? Pero otra vez, no pasa nada. A Peter Rice Cake. Ok, saluditos al amigo Elmer Ruñón. No se ha reportado el amigo Elmer Ruñón, ¿verdad? No lo hemos visto. Bueno, no hemos hecho muchos en vivos también ahorita. Pero también saluditos para el amigo Elmer Ruñón. Ahí estamos. Y a Peter Rice Cake. Claro que sí. Lupe S. José y familia, blog. Saludos. Gerardo Torres. Saludos. Gracias, amigo Lupe S. de donde nos comentas. La amiga nos comenta, Gerardo. Bueno, ahí te va a poner. Adriana Solís dice, que pasen buenas noches. Saludos a todos. Gracias, Adriana. Gracias. Gracias por estar aquí, amiga. Y por su apoyo, por su tiempo, más que nada. Saluditos para usted. Que haya tenido un sábado muy bonito. Y para toda su familia, bendiciones. Lupe S. De aquí, de Paso, Texas. Gerardo Torres. Órale. Gerardo Torres. Qué bien, Lupe S. Saludos. Guadalupe dice, ¿cuál es el aeropuerto más cercano, Ángel? Se llama Portland, Oregon. Amigo, Guadalupe. Está como 40 minutos de aquí. Aquí, aquí, no, no tienes pendiente aquí. Nomás que te dejes venir y ahí me eches un cable y yo voy por ti. Se llama Portland, Oregon. Estamos a 40 minutos. Así es, amigo. De volada en la tarde, no hay tráfico. Lupe S. Gracias, Gerardo Torres. Saludos. Así es, claro. Y el tiempo ya, el tiempo ya para el otro mes, Guadalupe, aquí está chido ya. Chido, chido. Mira, hoy estuvo casi a los 80 grados. Mañana, el lunes, el martes, todo va a estar bonito. Esperemos que así siga ya porque ya me ha enfadado el agua. Y el frío. Ahora, por eso disfrutamos a salir, comer, a beber. Apenas esta, eh, no. Tampoco, eh, no díganme borracha, acabo que no. Soy la Chupitos. Soy la Chupitos. Saludos a la comadre Cristal. No, mija, eh, no creas que me acordé por la Chupita. Mi hermano, así le dice a su hija, a mi Chupitos. Gracias, mija. Saludos a Cristo García, mi sobrina y comadre. Saludos a mi compadre, Andolfo. Andolfo. Saludos a mi hermano, Marcos García. Saludos a mi cuñada. A mis sobrinos, Jay, es mi, mi junior, Marcos Jr. Saludito, los amo, los quiero, cuídense. Y saluditos para todos, para todos. Mi hermana Loisa, que ya teníamos tiempo que no convivíamos. Como les había dicho, nos retiramos un poco. Hay muchas historias, muchas historias, ¿verdad? Pero quise darle su tiempo a ella también. Para que no hubiera problemas de parte de su familia, de ella. Y pues ahí estamos, ahí estamos. Yo a veces les doy su tiempo. Y pues me dio gusto verla ayer. Hemos platicado, hemos... Pues siempre estamos ahí, ¿verdad? Porque como quiera, pues aunque sea nuestra media hermana, pues es parte de mi papá. Sangre de mi papá. Y pues ahí está mi carnala, Loisa García. Ahí estamos y gracias, gracias por estar con mi papá. De tenerlo ahí contigo. Yo sé que a lo mejor no ves mis videos, no ves mis videos ella. Porque pues no ha tenido... Ella no tiene tiempo, ella es muy activa. Trabaja en un hospital, no sé, clínica, no sé. Y sale tarde, pero pues ahí estamos. Yo le agradezco por tener a mi papá ahí. No sé qué va a pasar. No sé si ella se va a hacer cargo ahí de él. Y pues no sabemos, ¿verdad? Qué va a pasar. Pero pues no tiene precio, pues lo que está haciendo por mi papá. Se le agradece igual a Joe. A su novio de ella. Por también tener ahí a mi papá. Y pues es mutuo el acuerdo de ellos. Y pues, ¿qué más? Si él fue por mi papá, salió hasta Tijuana. Pues se le agradece la verdad. A Joe. Joy. No, a veces no lo podemos decir, pero pues ahí estamos. No habla español, pero pues mi hermana ahí le puede decir. Gracias. Lupe, ese ya leímos. ¿Eh? ¿Qué? A ver si está bien. ¿Qué pusiste? Un comentario. Pues te estoy hablando acá y por eso no me pongo. Sí, no, pues estoy por lo que me dice. Es que se juega otra letra. Guadalupe, ¿cuál es? Lupe, ese gracias. Gerardo Torres, saludos. Margarita García, amigos, ya me había despedido de ustedes, pero me acordé de las lenguas a cómo se las dan. Porque aquí cuesta una sola lengua, 35, no, 38 y no, y no, y no trae el cachete, disculpe. Igual, aquí te pueden costar de 20, de 30, de 40, hasta 50 veces salen, depende del tamaño de la lengua. El cachete, el cachete es aparte, muy aparte, yo en la Walmart, agarro, vienen paquetitos, son paquetitos de cachete. Uno te puede valer de 8 a 10, 12 dólares, hasta 15, 16 dólares. El paquetito también depende del, a veces compramos en la carnicería, el cachete también lo venden suelto ahí. Es mejor, mucho mejor. Es más fresco. En Walmart ya saben que todo tiene empaquetado. En Walmart cuando hay lenguas que yo veo que están bien, las compro ahí. Y yo a veces compro, me salen en 38, 27, me han salido hasta en 40, ¿verdad? Y eso, eso sale. Aquí en las carnicerías, a veces también te salen, depende, como les digo, ya tienen aquí empaquetadas chiquitas, igual que Walmart, igual 38. Pero no van a creer lo que pasa cuando ven grandes. La gente no sabe. Por si no saben, las lenguas no son grandes. La gente, antes de meterlas a congelar, las estiran. Y eso es cierto que yo he mirado, que las estiran para que las miren grandes, la gente se dejen llevar, ay, esta está más grande. Es un engaño de aquí, de la gente que hacen eso. Las estiran y las meten a empaquetar para que no se hagan chiquitas. Luego, luego las meten a la bolsa que las congelan. Y así se quedan ya extendidas las lenguas. Pero sí hay un poquito más grandes. Hay más grandes. En las carnicerías americanas, a veces sí están grandes. Pero esas sí te salen como en 40, 50. Ahorita han bajado. Estaban más caras. O sea, 60 todavía te salían una lengua, 60. Pero sí, a nosotros sí, es lo mismo. Es lo mismo que andas en el guay. Es igual, doña Margarita. Margarita, así es. Y el cachete al igual también. Lo compras empaquetado de 8, de 10, 12, 14, hasta 15 dólares, 16. Y pues ya miraron el proceso. Se limpia toda la grasa que tienen porque tienen muchísima grasa el cachete. Se deja nada más la pura carnita. Lo básico de grasa nada más, no mucho. Sí, pues como yo les he dicho, siempre les hemos dicho. Cuando nosotros hacemos una comida a una cosa, nosotros siempre le vamos a quitar la grasa que más podamos. Y ustedes tienen que saber que en un restaurante o en una tienda donde haya taquerías, donde haya cosas que venden, ellos no les van a quitar toda esa grasa. O sea, a ustedes les van a dar los tacos de lengua con todo y grasa, con todo el gordito que tienen. Ajá. Allí ellos no pueden perder. No. Ellos tienen que echar todo porque es la ganancia de ellos. O sea, nosotros siempre hacemos eso. Igual con la careta. Le quitamos todo, todo lo grasa que podamos a la comida. Ya han visto en nuestros videos. Y no todos lo hacen. Fíjense en otras personas que cocina. Perdón. Otras personas que cocinan, ya han visto ustedes otros videos. Cada quien te hizo un proceso. No lo hacen. No les quitan nada. Al igual, las carnitas que mi esposo hace. Al igual, él compra los cueritos. Él siempre los va a resurar. Bien resuraditos. Porque no sé si ustedes han visto. Que los cueritos que venden en las tiendas para uno hacer carnitas. Tienen mucho pelo todavía. A veces no los ven porque son de color huerito. Los cueritos o no sé. Pero traen mucho pelo. Y tú no quieres comerte un taco de carnitas. Que tú sientas los pelos. Morder los pelos. Es feo, horrendo. A mí no me gusta eso. Pero, como les he dicho. Nosotros siempre hemos hecho así. No porque hacemos videos. Pero siempre hemos hecho la comida así. Porque nosotros queremos lo mejor. Y cuando lo hacemos para otra gente. Lo que nosotros queremos. Mejor para otra gente. ¿Verdad? No nos gusta hacer algo que no. Y siempre los cueritos se los resuran. Bien. Y del otro lado, le trata de quitar más grasa. Para que cuando tú te lo comas. No sientas los pedazos de manteca o de grasa que te estás comiendo. Por eso así lo hacemos. Y la lengua igual. Yo le quité. No sé. Ahí puse un video donde todo el gordo que yo le quité. Y así, así está bueno todo. ¿Verdad? Te lo comes más agradablemente. Dice Ángel García. Yo no tengo. Se agradece mucho. De corazón a todos por su apoyo. Gracias Ángel García. Gerardo Torres. ¿De qué me perdí, amigo Ángel? De nada, amigo. Todavía no hay nada. Estamos todo bien. Gerardo Torres. Gracias por el tipo. Amigo. Por el tip. De amigo Ángel. Claro, amigo. De lo que te vas a perder ahorita son de los tacos de cachete. Lupe se celebró su mensaje. Se celebró, pero dijo que buena noche. Alejandro Cruz dice. Hola, saludos desde Guapato. Amigo Ángel de... Que de lengua te comió dos. Me como dos. Órale. Te los acababas. Ya no hay. Ya no hay. Alejandro. Saludos hasta Guapato. La lengua se acabó. Nomás quedó como para dos taquitos. A mis niños les encanta la lengua. Bueno, a uno. El otro casi no. Alejandro Cruz. Hola, saludos desde... Oh, ya le hice. Mónica. Soría Escobar. Salúdenme a Adán y Verónica de Tijuana. Martita. Hágase un menudo rojo o blanco o no les gusta. Claro que sí. Nos encanta el menudo. Nos gusta el menudo. Pero es difícil porque es un trabajo para hacerlo. Es trabajo, amor. Yo te lo limpié. Ay, si me toca a mi la chica. Una vez me le sorprendí. Ya hice una, amiga. Yo creo que ya lo posteé. Me quedó... Bueno. Bien bueno. Pero también al igual. Lo lavo bien y lo dejo con vinagre para que no sepa tanto. Pero ya hice una, amiga. Pero claro que sí, Mónica. Nos encanta el menudo. Verónica. Mónica. Mónica. Nos encanta el menudo. Vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo. Blanco no lo he probado, pero en rojo sí. Me encanta. Gerardo Torres. Y más en la mañana, mira. Hola. Gerardo Torres. Y sí, amigo Ángel. Buen de rechupete. De rechupete. Así mero es, Gerardo. Lencho 82. Saludos, amigazos. Aquí, 1146 en Chicago, dejando mi like. Gracias, Lencho. Gracias, Lencho. Bienvenido. Y muy buenas noches. Disculpa la desvelada. Y gracias por su like, amigo. Lencho 82, like 54. Muchas gracias. Saluditos para usted y su familia, Lencho 82. Espero haya tenido un bonito sábado, Gerardo Torres. Lo que le resta ya. Dice, Gerardo Torres, saludos, Lencho 82. Gerardo Torres, away with me, Lencho. Lencho 82. Me invitó, me invitó el amigazo, Gerardo, a ver si me aceptan. Claro que sí. Bienvenido. Gracias, amigo Gerardo Torres. Y compartan. Y aquí es bienvenido, Lencho 82. Y déjeme recordarle, los likes son gratis. Gracias, Lencho. No se cobran. Aquí no se cobran. Mónica Soría Escobar, 26 de marzo. Espero me canten mis mañanitas. Déjeme sacarle un screenshot. Es la señora que nos dijo. Sí. Pero todos. Claro que sí, Mónica. Ahí ya lo tenemos apuntado en el calendario. Gracias, Mónica. Ahí vamos a estar, ya saben. Claro que sí. Ahí vamos a cantar con todo gusto. Gerardo Torres, chinga su Lencho. Ya lo hacía soñando. Ay, caray. Lo despertó el amigo Gerardo, ¿verdad? Gerardo Torres. Ay, ñi, mi Lencho. Dice Lupe S. Que pasen buenas noches, familia García. Y amigos del chat, bendiciones para todos. Y que Dios les conceda todos sus propósitos. Muchas gracias, amiga Lupe S. Gracias. Claro que sí, saludos. Gracias. Ojalá así sea, Dios quiera que sí. Y siga adelante. Así es, échale ganas, amiga. José Familia Black, 55. Gracias, José Familia Black. ¿Qué hace, amigo? Ya están acostaditos, ya están descansando. Ok. Vente por el café. Vente, vénganse a tomar un café. Ok, nos vamos al casino. Ay, no es cierto. Lencho 82. Vámonos al casino. Un rato. Lencho 82. Ababa, bien, vimis. Andaba, ¿verdad? Amaba. Amaba, vimis. Gerardo Torres, bienvenido, amigo Lencho. Claro que sí. Sorry, amigo Lencho. Lencho 82. Pero vi que el amigo Ángel y Marta estaban en vivo. Órale, gracias. Gracias por tomarse su tiempo. Alejandro Cruz. Véngase a jugar lotería. Ay, hijo de Lencho. Tú, Alejandro. Están muy lejos, Alejandro. Bastante, amor. Guapato. Híjole. Ya ven, nos hubiera invitado desde temprano ya estuviéramos allá. Vente para acá, Alejandro. Si hubiéramos ido, amor. A lo mejor. Ay, Alejandro, ya ve. Gerardo Torres, es Toño Lencho. Lencho, ya casi día San Patricio. Sí, claro que sí. Ya falta poquito. Con razón la amiga había puesto, ¿verdad? Yo diciendo que... Es el 21 de marzo, creo. Con razón están viendo cosas y yo decía que ¿por qué? Ya es tiempo. Ese día se ponen llenísimos los casinos. Gerardo Torres, y sí, puro pistear mañana Lencho. Ya no, o sí, pues descansa. No, no digas. Alcanzas, entonces, alcanza a venir Gerardo y te regresas el lunes. Te regresas el lunes tempranito, Gerardo. Y sí, ¿verdad? No, va a decir que necesita tiempo. Ahorita regreso. Lencho 82. Ese amigazo Gerardo me mandó un whatsappazo. Gracias, Gerardo. Eso es todo. Así me lo debe ser. Lencho 82. Y saludos. El jovenazo Iván. Por allá se fue a jugar con su hermano Lencho. Muchas gracias por tu saludos. Gerardo Torres andaba mi amigazo Lencho. De nada, mi amigazo Lencho. Ya andaba casi pegando las pestañas a Lencho. Como que le hicieron muy chiquito el popote a esa cosa. Un popotote más bien. Que te mandó salud a Lencho. Salud Lencho. Según la fruta que le echan adentro es. Son de plástico y las bolas. Aquí andamos mi gente todavía. Ahorita ya nos vamos a ir a despedir. Vamos a ir a calentar poquito el cachete. Vamos a ir a hacer unos taquitos de cachetito. Y a ver una película. Porque es sábado y el cuerpo lo sabe. Y gracias a todos los que nos mandaron saludar en la historia del Facebook. Que les subí cuando andábamos de pinta ahora con la familia. Aquí les ando regresando sus saludos también. A la amiga Luis. A la amiga Nancy. A la amiga Marilu Chávez. Y a la amiga María Mañas. Y al amigo Héctor Sánchez. Hasta Nor Carolina. El amigo Chilango. Y a la amiga Camerina. Gracias por sus saludos. Y pues son igualmente correspondidos. Porque pues siempre están al pendiente de los videos de mi esposa también. Roxana. De la amiga Roxana de acá de Tacoma. A su esposo. A mi amigo Ramiro. Saludos amigos. A ver cuando se vienen para hacer un desayuno. A ver si están conectados por allí. Amiga Roxana. Es que ellos trabajan mucho. Ella trabaja mucho también hasta tarde. Dice Guadalupe compa Ángel. Allí hay casino. Ah si hay muchos casinos. Amigo Guadalupe. Aquí cerquita hay dos. Y ya para más para arriba. Para otro pueblo que se llama Searo. Para allá hay como unos. Sin mal no recuerdo a mi vista. Son como unos cuatro. Que he visto por allí. Pero si hay casinos amigo Guadalupe. Así que vengase bien cargado. Traiga así una tonelada. Si le gusta. ¿Le gusta a lo amigo? Nosotros nomás vamos en realidad a puro comer. Vamos al buffet o a los restaurantes que hay allá dentro. Cuando hay porque ya muchos quitaron los buffets. Pero están los restaurantes que están los Chicken Street con papas. Eso está buenísimo. Nosotros miren. No vamos seguido a los casinos porque por mis niños. No tengo quien los cuide. Y pues. No me quieren quedar solos. Todavía están chicos para dejarlos solos. Pero díganme para buscar una babysitter. Ahí le voy a decir a la amiga Karina. Que si permite que su hija me cuide a mis niños. Y pues se le va a pagar ¿verdad? Amiga Karina Junior. Ajá. Y pues. Saluditos familia. A ver si ya hace eso. ¿Cómo se llama Karina? Vega. Vega. Saludos familia Vega. Vamos a ver si ellos. Ella pues. Le gusta hacer eso ¿no? Y se le va a pagar. Y pues para ir pues un día bien. Estar tranquilos ¿verdad? Porque cada que vamos pues. Tenemos la preocupación de mis hijos. Y no quiero sentirme así. Hoy tenía muchas ganas de ir. Pero pues por mis niños nos aguantamos muchas cosas. Dice el amigo. O va él o voy yo. Dice el amigo Lencho. Una hamburguesa de armadillo se antoja. Sí comía los armadillos Lencho. Están re chingones de esas cosas. Yo no lo he comido de amor. Creo que no. Sabe puerquito y apoya. Dice Gerardo Torres. Claro que sí amigo Ángel. Regreso a apoyar a mi amigo tío Churro. Claro que sí. Tú dale gas. Gerardo no pasa nada. Faustino Andrade y su nietecita Adelín. Milay 58. Gracias don Faustino. Bienvenido. Gracias don Faustino. Gracias. Bendiciones para usted y su familia. Nos mandamos viejón. Traigas una tonelada de lo que sea. Ya les había dicho aquí a los amigos que están aquí. Que usted sigue su canalito. Ajá. Que lo sigan. Faustino Andrade y su nietecita Adelín. Y pues aquí está el amigo Faustino. Gerardo Torres. No pues Lencho. Gerardo Torres. Saludos Faustino Andrade y su bonita familia. Claro que sí. Olivia Trejo. Hola. Saludos familia García aquí. Viendo su en vivo. Gracias amiga Olivia. Gracias Olivia. Bienvenida. También amiga Olivia Trejo también. Gracias porque ella siempre anda apoyando. A varios canales también se le agradece porque no es fácil también estar en uno. Y luego ir a apoyar otro también pues su mente o sus ojos. Más que nada sus manos de estar comentando. Gracias Olivia Trejo por estar aquí y en todos los canales que anda apoyando. Ajá. Lencho 82. Ese amigo Faustino. Pero que era número uno. Número uno en la nación. Son canadiense. Son canadiense. Canadiense. Canadiense y sus alrededores. Nomás no digas. User 123. Amigo José vaya con Martita a su casa para comer tacos de cachete. Pues creo que ya no hay mucho pero pues aquí lo que hayga se come de todo un poco. Se estira. Pero pues un cabecito no falta o algo. Con cuidado. No pasa nada. Pero no dice nada el amigo José. Mire le dije que le invitaban a su michelada. Mira amigo Lumpillo si sigue aquí mire así está la michelada. La vacía aquí para que vean. No es más. Es como palomita. Pues la vacía porque me la tomo más a gusto así que. Gabriela L. Pargas. Hola. Hola Gabriela. Bienvenida. ¿Dónde está? Más bajo de Lencho. Pero Gerardo Torres abuelve el Lencho. Ajá. Lencho 82. Canadiense. Canadiense. ¿Cuál es eso? Gabriela Pargas. Hola. Hola amiga Gabriela. Gabriela Pargas. ¿Cómo estás? Gracias. Gracias por estar aquí. Lencho 82. El público pide cinco horas más de en vivo pero yo no aguanto. Ya se ve a Mimis el amigo Lencho. Así es. Faustino Andrade es unicita. Pura todos ustedes. Para todos ustedes feliz noche. Claro que sí. Gracias Faustino. Vivian dice. ¿Alguien dijo casino? ¡Ello! ¿Le gusta el casino Vivian? ¿Dónde vives Vivian? A mí me encanta. Eres de aquí de leña quemada también. Me gusta el casino pero. A ver comenta comenta. Vamos seguidos como les digo por mis niños que no tengo con quién dejarlos. Gabriela Pargas. ¿Cómo estás? Bien amiga. Muy bien. Gracias a Dios. En lo que cabe. Gerardo Torres. Que descanse de nuevo amigo Lencho. Que descanse. Claro que sí. Sorry amigo Lencho. Ya lo despertaron. ¿Verdad? Olivia Trejo. Saludos a todos los de chat. Claro que sí. Gracias amigo Olivia Trejo. Gracias. Faustino Andrade. Mil gracias por todo su apoyo. Bendiciones para todos ustedes. De nada Faustino. Por eso estamos. Claro que sí. Nunca nos olviden Lencho 82. Puras trocas de lujo. Nos dejó en sus videos amigo Faustino. De parte de su fan número uno. A eso así mero. Faustino Andrade. Amigazo Lencho 82. Claro que sí. Olivia Trejo. Talza. Gracias Olivia. Olivia Trejo. Lencho 82. No rajines del amigo Faustino Lencho 82. Unas chingonerías positivas. Enchiladas amor. Unas enchiladas. Potocinas. Potocinas. Se antojan. Ah bárbaro. Qué rico, qué rico. De Potocino. Gabriela Pargas. Hola. ¿Cómo estás? Bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien, bien, bien. Gracias a Dios como les digo. Olivia Trejo. Saludos a José Familia Blog. Saludos desde Beckerfield, California. Eso así mero. Saludos a Beckerfield. Faustino Andrade. Mil gracias por su apoyo. Mi gran amigo Lencho 82. Bendiciones. Y muy hermosas. Sí, claro que sí. Guadalupe. ¿Qué hora es allá? Son las 10. Son las 10 con 1, amigo Guadalupe. Yo creo que es el mismo horario que tienes allá en Arizona, pienso. A ver, ¿qué hora tienes allá? Miren, para los que se pregunten qué estoy comiendo. ¿Qué nos has comido? También rico, se los recomiendo. Mayra Guillén. Hola, buenas noches, tarde. Pero aquí, aquí estamos llegando. Y un party. Órale, bienvenida. Está bien. No pasa nada. Gracias, Mayra Guillén, por estar aquí, por tomarse su tiempo. Yo sé que tienen muchas cosas que hacer, pero aquí son bienvenidos cuando gusten. Aquí estamos. Gracias por su apoyo. Gabriela Pargas. Mucho cuidado. No, pronta recuperación. ¿Qué? 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 Sí, sí, ¿qué? Bueno, pues sí cayó, pero se quebró. No sé, estoy segura si es o qué. Pero pues con cuidado, amiga, porque cualquier caída es peligrosa. Cuídese mucho. Cállense. Be careful, porque, híjole, it's hard. Jonathan y Ash. Take care. Alejandro. Alejandro Cruz. Le mandan un saludo a mi esposa Raquel y a mi vecina Chayo. Claro que sí, Alejandro Cruz. Saludos a la amiga Raquel y a su vecina Chayo. Claro que sí, Chayo. Saluditos, que gane el mejor. ¿Eh? Que gane el mejor. ¿Por qué? Pues están jugando lotería. ¿Quién? Ellos. Alejandro. ¿Cómo va, José? José, familia, blog. Gracias, Olivia Trejo. Saludos hasta Beckelfield. ¿Qué es esto? Gerardo Torres. Y sí, amigo Lencho, abre cuando las pruebo, esas enchiladas con tocinas. Dice la amiga Gabriela que se cayó. Ya ven, por eso tengo aquí a mi. Interprete. I feel and I broke my knee, dice mi niño. Su knee. Se quebró su knee, su rodilla. Su rodilla, qué bárbara. No. Be careful, Gabriela. Take care. Dice Guadalupe. La misma, gracias. Sí, la misma hora, Guadalupe. ¿Ya leíste José, familia, blog? Gracias, Olivia Trejo. Sí. 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 ¿Gerardo Torres? Sí. Guadalupe. Sí. Y dice la amiga Vivian. Soy de Aloha. Ya me olvidaron. Platicamos en vivo. No, para nada. Sí, ya me acordé de ti, Vivian. Y dijimos que cuándo, a ver, cuándo nos mirábamos por ahí. Hoy anduvimos cerca de... Bueno, nos faltaban como dos calles para llegar a Aloha. Pero... Mami me pones guitarra. Fuemos ahí por donde está el... El... Kumi bufé de ahí en la... Misumi bufé, algo así se llama. En Tiger. Justino Andrade, José y familia, blog. Bendiciones, muchas, muchas. Jesús, amiga Vivian. Gracias por estar aquí. Dice Gabriela Parga, sí. Sorry, amiga. Sometimes my English is not too good. Pero tenga mucho cuidado y recupérese pronto. Y así que, Gabriela. Vivian, sí, Martita, soy... Estoy... Estoy... Contando los meses. En agosto viajamos para Las Vegas. Ay, joles, joles. Híjole. Lo que pasa en Las Vegas, en Vegas se queda, ¿ok, amiga? Así que, dale con todo. Gabriela, él le parga, dice, sí, gracias. Échale ganas. Así es, amigos, sí, pues, los dejamos, pasamos a retirarnos. Que pasen buenas noches todos. Dice Vivian. Sí, Martita, estoy contando los meses. En agosto viajamos para Las Vegas. Gabriela, sí, gracias. José y familia Black. Ay. Dice José y familia Black. Don Faustino Andrade. Muchas gracias, saludos y bendiciones para usted y su familia también. Mayra Guillén. Pero siempre apoyándolos con un like, aunque a veces no pueda comentar. Gracias, amiga. Mayra. Gracias, gracias. Vivian, dice, yo vivo cerca de Intel en Aloha. Intel, dice. Hotel o Intel? Intel, de acuerdo. Mónica Soria. Vivian, búscanos en el Facebook para ponernos de acuerdo por si algún día andamos por ahí cerca, ya sabes. Mónica Soria Escobar, dice, Martita, qué dulce mexicano les gusta, cómo la ven, la ven, encuentro, cómo la encuentro en el Facebook. Mónica Soriana Escobar, estoy como Marta vacía, dijo. Y yo tengo el teléfono en el Facebook. A ver, déjate el teléfono para que me busquen. Dice. A nosotros nos gusta toda la clase de dulces, amiga, no puedo darle un. Las cocadas. Las greñudas. Las cocadas, las greñudas. Dijo Martita. Mira. Dijo, les gustan, más no dijo, les voy a mandar. No, va a venir a visitarte. ¿Verdad, amiga? ¿Va a venir para acá, amiga? Va a venir a visitarnos. Bueno, ya dijo. Bienvenida a su humilde casa. Ahorita le va a enseñar mi niño cómo estoy en Face, amiga. Gabriela L. Paragas dice, buenas noches, buenas noches, buenas noches, amiga, Gabriela. Thank you for your time. Take care. Mira, Vivian, para que... Tiene esta foto. Mi esposa. Y esta foto. A mis niños. ¿El sello es de papi? No. Sí, por supuesto. Por supuesto, sí. Soy con mis amigos. Y tienes... Y esta foto. Por si no me encuentra, lo encuentra más fácil y ahí me encuentra a mí en su perfil, en sudeste de él. Me parezco a ti, me parezco a ti. Dice Gabriela L. Paragas, los quiero mucho. Gracias, igualmente, amiga Gabriela Paragas. Thank you. Le agradece mucho. Take care, amiga. Take care. Mónica, Soria, Escobar. Les quiero mandar a todos. Ay, amiga, gracias, gracias. Se les quiere. Este, la otra vez, bueno, algunas personas me han mandado y me han dicho que, ¿cómo pueden comunicarse conmigo? Como ha habido unas personas que quieren mandarle algo a mis hijos, ¿verdad? Y, la otra vez fui a preguntar para un pillbox y sí lo puedo agarrar, pero a veces se me hace difícil porque, pues no, no para que me manden cosas. A veces, pues, me gustaría agarrarlo para más que, como a veces que me piden dónde vivimos o mi dirección que quieren venir a vernos o para que nosotros vayamos. Para eso me gustaría, ¿verdad? Un pillbox para ahí que me manden, pues, decir queremos conocerlos o algo. Sería bien así. No puedo darles por aquí mi dirección o mi número de teléfono, amigos, porque es difícil. De por sí, así ya nos han amenazado, nos han dicho muchas cosas ya. Y, pues, por esa razón evitamos aquí el número de teléfono y nuestra dirección. Pero, pues, voy a ver si, a veces digo, si lo agarro y, pues, nadie me manda ni siquiera una cartita o algo, pues, nomás voy a pagar de embalde, ¿verdad? Porque sí me sale como en, ¿cuánto, mijo? Sí, como 50, 50, 52 dólares o 40 y algo. Por mes. Me sale por mes un pillbox chico, ¿verdad? Y, pues, digo, por seis meses creo es. Me gustaría, digo, pues, aunque sea, me mandan unas cartitas, ¿eh? No, 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 era por mes, ¿no? No, es por seis meses. No, no, pues, está bien, ¿no? Seis meses. Lo puedo agarrar para seis meses y ya veo, si veo que no recibo ni una cartita o alguna cosa, pues, lo cancelo, ¿verdad? Pero ya les estaré informando. Pues, es bonito, ¿verdad? Que me mandaran una cartita y, pues, pues, para tener que leer. Nunca en mi vida me han mandado cartas, ¿eh? Nadie. Solo los biles, ¿verdad? Solo los biles que nos llegan. Pero sí, amigos, ya les estaré explicando si sí lo agarré o no. A ver, mira, la que está ahí. ¿Eh? Una amiga. Un comentario para responderle. Espérate. ¿Dónde iba? Mónica Sorias Cobal, ya le hice. Les quiero mandar a todos. Gracias, amiga. Mónica. Margarita Estrada. User 123. ¿Qué buen comentario hizo sobre de, sobre los tacos? Dice la señora que ya casi no había, pero cuando la había, no los invitaron. ¿What? Cuando ya no lo invitaste, y ahora que ya no hay, lo invita. No lo estoy, o sea, ya, bájenle. No lo estoy invitando a comer tacos, lo estoy, escuchen primero. Lo invitó a mi esposo a tomar un café. Un café, señoras y señores. No puedo darle a una persona tacos que fue de ayer, fueron ayer antieros. De entre semana, cuando él trabaja. De antieros, o sea, no puedo darle carne que ya fue de antier a una persona, una visita. Tomemos conciencia, amigos. Y el día que viene, nosotros podemos encargarles algo para que comamos todos una pizza o lo que sea. Ellos saben, ellos nos conocen. Margarita, si no pone atención, ponga atención primero en los comentarios. Somos amigos, o sea, ellos no vienen también, ellos no son así, ellos no son interesados. Ellos vienen a visitarnos y a relajarse, a estar contentos. Cuando ellos vienen o nosotros vamos para allá, somos tan felices, reímos, cotorreamos, estamos felices, amigos. No agarren la onda por otro lado. No metan cizaña, porque no va a haber cizaña contra. Ustedes no nos van a voltear contra ellos y yo pienso que ellos tampoco van a dejarnos los voltear contra nosotros. No va a ser así, ya no, amigos. No traten de meter cizaña de otros lados. Los amigos, ellos saben que si los amistamos son de corazón. Y a veces salimos, salimos, amigos. Tenemos nosotros que agarrar contenido para ustedes mismos. O sea, ellos también al igual salen, tienen su vida, amigos. Nosotros tenemos una vida, ellos tienen su vida. Cuando se les invita a la mera hora, para mí no es malo. Si ellos aceptan, está muy bien. Yo sé que es tarde, pero hoy es sábado, amigos. Se duerme uno tarde y mi esposo nos está invitando de corazón a tomar un café. Ellos van a decidir si sí o no. O sea, no se pongan a decir que yo digo, no le puedo decir, ay, ¿por qué? Porque yo ni yo comí tacos de cachete. Si hay, hay, pero no podemos ofrecer de ya de dos días. Eso es vergonzoso. Para mí es vergonzoso. Y si no hay tacos, se le puede dar otra cosa. Relájense, por favor, relájense. Margarita Estrada. No metan cizaña, por favor. Relax, Margarita Estrada. Y yo no lo digo por mala onda, por no darles. Ay, Dios mío. Para mí la familia Chávez son nuestros amigos. No, no, no metan cizañas, amigos, por favor. Dice Mónica Soria Escobar. Dice, se los voy a mandar por correo. Si es posible eso. Claro que sí, amiga. No se preocupe, Mónica. No se preocupe como quiera porque no van a decir que ando pidiendo. Ya ve que va a decir aquí la gente que andamos pidiendo. No se fije. Queremos nuestra amistad, amiga. Es lo más importante. Y no se fije. Si usted es su voluntad, muy bien, gracias. Se le agradece la amiga Mónica Soria Escobar. Gracias, amiga. Y no le podemos rechazar nada porque si es su voluntad, es su voluntad. Pero tampoco, no es que tampoco vayamos a pedir porque se ya está aquí de todo. Se ofenden, Dios mío santo. Es como yo les he dicho, mucha gente me ha dicho, ¿dónde podemos mandarle algo? Y hasta no he hecho nada porque yo no soy una interesada. O sea, dije, estoy aquí hablando de que voy a agarrar un pillbox para que ustedes me manden una cartita, lo que ustedes gusten. Pero no para tampoco que ustedes se fijen en todo, Dios mío santo. Vivian dice, gracias, pero yo no uso Face solo TikTok. Así también, pues nosotros también TikTok, amiga. ¿Cómo te llamas ahí? Estamos en TikTok. Yo no me acuerdo. Busca a mi niño, pues tú sí sabes cómo te llamas en TikTok. Tampoco. Sí. También tenemos TikTok, Vivian. Yo creo igual, Marta García. Gabriela L. Pargas. Goodbye. Goodbye. Goodbye, amiga. Goodbye, Gabriela. Gabriela L. Pargas. I see you in the video. Thank you. Thank you, Gabriela. Gracias. Mónica Zoría Escobar. Martita, agárrelo. Verá que sí le llegan las cosas. Bendiciones por la, dice, bendecidas por la gente que los ama. Gracias, Mónica Zoría. Gracias, gracias. Gracias porque usted sí sabe la verdad. Lo que es la amistad. Vivian, mi hijo vive en Webroom cerca de Walmart. Walmart, ah, mírela. Estamos cerquitas de Walmart nosotros también. Nosotros estamos aquí sobre la 99. Yo creo que tu hijo sí conoce por aquí por la 99. Estamos aquí detrás del car wash. Y no digan los caras de Walmart. Y no digan los caras de Walmart. Y no digan los caras de Walmart. Que venga quien quiera. Cuando usted vivía, ya sabe. No hay. Estamos cercas. Miedo no hay. Mónica Zoría Escobar. Martita, no hagas caso. Bloqueada es por eso que se están adelgazando. Mándelas a volar. Claro que sí, Mónica. Así tiene que ser porque de veras que se... Gente tóxica. Uno ni en la cabeza le pasó porque lo que dije yo, yo no lo digo por mala onda. O sea, los amigos ellos saben. La familia Chávez sabe. No, no, no. No nos van a cambiar y nos van a poner en contra de nadie. La verdad ya no. Así va a ser amiga Mónica. Faustino Andrade y su nietecita ley. Feliz noche para todos ustedes. ¿Cómo están todos? Gracias. Muy bien, amigo Faustino. Estamos de... Vienen aquí a gusto, ¿verdad? Pero siempre ya ven que llega la mosca. ¿Cómo se dice? Cae la mosca en el plato. En la leche. Faustino dice... Fui... Fue un placer haber estado por aquí un ratito. Feliz noche. Gracias, amigo Faustino. Claro que sí. Gracias, Faustino. Gracias por su apoyo. Mayra Guillén. Exacto. Señora Marta. Tiene razón. Usted no... No de explicaciones a nadie. Gracias, Mayra Guillén. Gabriela L. Paragas. Just don't listen to people. Thank you, Gabriela. Thanks, amiga. Yes. Vámonos. Y nos vamos. Buenas noches, amigos, para todos. Buenas noches, descansen. Feliz noche. Lo que... Lo que resta del sábado. Así es, amigos. Que tengan una bonita noche. Descansen. Hay que tratar de limpiar nuestra mente un poquito antes de dormir. Pedir por esas personas también que les cambien su mente. Porque... No puedes decir una cosita porque ya lo toman a mal. Pero... Se les quiere, amigos. A los que son amigos, se les quiere. Y muchas gracias por su apoyo. Hay más comentarios. Y ojalá que te vaya bonito. Ojalá que te arroguen las penas. Mayra Guillén, ya igualmente. Buenas noches, bendiciones. Gracias, Mayra. Muchas gracias. Y ahí vamos a estar en contacto. Si no me encuentras, espero que nos encuentres. Que si no, pues... No, pues Mayra, es Mónica. Oh, Mónica. Mónica es la que te... Si no nos encuentran, como quiera, quien nos guste buscar. Ahí vamos a estar y avísenos para volver a enseñarles. Gracias, Mónica. Gracias. Y muy buenas noches, amigos, por su apoyo. Y por haber estado aquí acompañándonos el día de hoy. Y todos los días que nos ha acompañado. Gracias. Porque por ustedes... Vivian, buenas noches, saludos ya. Gracias. Buenas noches, Vivian. Por ustedes que estamos aquí, amigos. Y por ustedes vamos a seguir creciendo. Porque hay mucha gente que quiere tomar. Saludos a Vivian. Tumbarnos, pero no lo van a lograr. Pues mi familia Black, saludos, amigos. Ya saben, ahí estamos. Si gustan, el día que gusten, venid. Aquí estamos. Y pues mi esposa nos ofreció un cafecito. Pero ya saben. Gracias. Muchas gracias por... Porque siempre también nos han brindado su amistad. Y nosotros la aceptamos. Y también nosotros les ofrecemos nuestra amistad también a ustedes. Sincera. Aquí no hay que jueguitos. Aquí no hay que... Que hipocresías, no. Aquí a Chuchita la bolsearon. Aquí vamos a estar, amigo. José y familia hablar como siempre. ¿Ya dormimos? ¿Quién? ¿José? No sé. No, no. Aquí está ahorita. ¿Ya dormiste, José? Y aquí estamos, amigos. La verdad. Y pues, quien guste ser nuestros amigos, aquí estamos también. Por ahí anda una mosca, José. José, por ahí anda una mosca. Y pues ya saben, ya saben. Bye. Saludos. Bye. Gracias. ¿Qué dijo? Las bombitas. ¿Qué dices? Hay unos comentarios. ¿Quién es este? No, mira la tele. ¿Quién es esta o lo tiro? No, no quiero. ¿Quién? No. Mira la tele. Mira. Vivian, saludos, dice Vivian. Saludos, Vivian. Buenas noches, familia. Buenas noches, amiga Vivian. El día que guste ya sabe. ¿Cómo se llama tu hijo Vivian? Mira, mamá. A lo mejor sí tiene Facebook, Vivian. Ok, bye. Esa es la despedida de mi niño siempre con su ojito ahí y sus bombitas. Bye. Bye, bye. Amigo Lupillo, saludos. Gracias por su apoyo. Gerardo.